Luna Nueva Todo esto ocurrió en la época oscura del periodismo, cuando un reportero a la caza de la noticia era capaz hasta de justificar un asesinato. Naturalmente, lo que se ve en esta película no tiene ninguna relación con los periodistas de hoy. ¿Listos? ¿Érase una vez? Acércame, Solín. Aquí tienes, para la página C. Gracias, Maggie. Listo para máquina. Dámelo de la página 2. Morning Post. Morning Post. Morning Post. Noticias locales. Un momento, le pongo. Si alguien pregunta por mí, estoy en el tribunal. Morning Post. Eh, un momento, espera. Morning Post. Espera un momento, por favor. Hola, Jimmy. Hola, Skimi. ¿Qué tal, Ruth? Hola, Maisie. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabéis si está el dueño del mundo por ahí? Sí está, y de muy mal humor. Como siempre, en eso no ha cambiado. ¿Te anunciamos? No, yo misma tocaré la trompeta. Está. Bros, era mejor que esperes aquí. Volveré dentro de 10 minutos. 10 minutos es demasiado tiempo para estar separado de ti. ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Vamos? Vamos, anda. Solamente dije que 10 minutos es demasiado tiempo para estar separado de ti. No he oído muy bien, pero me gusta, y por eso te he pedido que lo repitieras. Me agrada que me mimen un poco, y el caballero al que voy a ver no acostumbra a mimar. Y hay de él como lo intentara. ¿De verdad no quieres que vaya contigo? No, me arreglaré sola. Recuerda que estoy aquí si las cosas van mal. Descuida, te avisaré. ¡Hola, Jim! ¡Hola! ¡Hola, Beatriz! ¡Hola, Beatriz! ¿Cómo está la asesora de los enamorados? Bien, mi gata ha tenido gatitos otra vez, eso es culpa tuya. ¡Me alegro de verte! Sí, yo me alegro de veros. ¿Qué tal, Jim? ¿Sigues por aquí? Un poco más en la barbilla, jefe. ¿Qué desea? Tu esposa está aquí, ¿quieres verla? Hola, Gildy. Hola, Walter. ¿Qué tal, Gildy? Hola, Luis. ¿Cómo está el rey de las máquinas automáticas? No, ya no me dedico a eso, me ha retirado. Estoy ocupado. Hola, Gildy. Hola, Doffy. Lárgate, estoy ocupado. Oye, Walter, tienes que saber que el gobernador no ha firmado ese documento. ¿Qué? Y si mañana ahorca la Williams, nos deja a todos en ridículo. ¿Qué podemos hacer? Ponme con el gobernador. No puedo. ¿Por qué no? No puedo, se ha ido de pesca. ¿Cuántos sitios hay donde pueda ir a pescar? Pues por lo menos dos, el Atlántico y el Pacífico. Bueno, eso simplifica las cosas, ¿no? Sí, sí. Llámale por teléfono. ¿Y qué le digo? Calla, Doffy. Está pensando. Dile que si accede a nuestra petición sobre Williams, le ayudaremos en las elecciones. ¿Qué? Dile que el Morning Post le apoyará con todas sus fuerzas. No puedes hacer eso. Porque hace más de 20 años que somos un periódico demócrata. Está bien, en cuanto consigamos lo que queremos, volveremos a ser demócratas. ¡Oh, Walter! Y no olvides que el Morning Post espera que cada empleado cumpla con su deber. Sí, está bien, está bien. Uy, puedes irte. Ok, jefe. Bien, veo que sigues como siempre. Sí, es la primera vez que engaño a un gobernador. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te molestaría que me sentara? Siempre he tenido una silla dispuesta para ti. Ven aquí. Yo abandoné esa silla hace mucho tiempo, Walter. ¿Me das un cigarrillo? Gracias. Y una cerilla. Gracias. Bueno, ¿y cuánto tiempo hace? ¿Cuánto hace de qué? Ya lo sabes. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Pasé seis semanas en reno, luego me fui a las Bermudas, unos cuatro meses más o menos. Parece que fue ayer. Y puede que fuera ayer, Hildy. ¿No me has visto en sueños? No, no, ya he dejado de soñar contigo. No me reconocerías. Sí te reconocería. Te reconocería en cualquier momento, en cualquier lugar. En cualquier momento, en cualquier lugar. Ah, esas son las mismas palabras que me dijiste cuando te declaraste. Sí, y veo que aún las recuerdas. Si no las recordara, no me hubiese divorciado. Ojalá no lo hubieras hecho. ¿Hecho qué? Divorciarte de mí. Eso hace que uno pierda la fe en sí mismo. Le da la sensación de que nadie le necesita. Precisamente para eso son los divorcios. Tonterías. Tú tienes la idea anticuada de que los divorcios duran eternamente hasta que la muerte nos separe. Pero hay divorcios que no significan nada, Hildy. No son más que unas palabras masculladas por un juez. Hay algo entre nosotros que nadie puede cambiar. Creo que en cierto modo tienes razón. Claro que la tengo. Yo te sigo apreciando, ¿sabes? Estupendo. Si no fueses tan granuja. Soy un granuja, ¿eh? ¿Por qué no se lo dices a mi madre? A ella le gustaría esa palabra. ¿Por qué prometiste no oponerte al divorcio e hiciste todo lo posible para que se tramitase lentamente? Sí, reconozco que te lo prometí, pero ya sabes lo que pasa. Nunca echas de menos el agua hasta que el pozo se seca. ¿Qué me dices de aquella idea de alquilar un avión para escribir en el cielo, Hildy? No te apresures, acuérdate de mi lunar, Walter. Eso retrasó nuestro divorcio veinte minutos. Bueno, no me gusta presumir, pero sigo teniendo el lunar en el mismo sitio. Mira, Hildy, me comporté como cualquier marido que no desea ver hundirse su hogar. ¿Qué hogar? ¿Qué hogar? Es que no recuerdas el hogar que te prometí. Pues claro, el que íbamos a tener después de nuestra luna de miel. La luna de miel. Fue culpa mía el no saber que la mina se iba a hundir. Yo pensaba pasar la luna de miel contigo, te lo aseguro, nena. Lo único que yo sé es que en vez de dos semanas en Atlantic City con mi marido, me pasé dos semanas en una mina de carbón con John Capgey. No irás a negar eso, ¿verdad? ¿Negarlo? Me siento orgulloso. El país entero nos felicitó por aquellos artículos. Sí, supongo que sí, pero yo no me casé para eso. Ay, ¿para qué seguir hablando, Walter? Yo solo he venido para decirte que dejes de llamarme doce veces cada día, que dejes de mandarme veinte telegramas. Es que hay unos telegramas muy bonitos, todo el mundo lo dice. ¿Vas a escuchar lo que tengo que decirte? Mira, ¿por qué discutir, Hildy? Hagamos una cosa, vuelve a trabajar en el periódico y si vemos que no podemos llevarnos de una forma amistosa, nos casamos otra vez. ¿Qué? Lo que oyes, yo no estoy resentido. Walter, eres algo estupendo en el sentido despreciable, claro. Y ahora haz el favor de callar para que yo pueda decirte lo que he venido a hacer. Oye, ¿podemos almorzar juntos? Ya estoy invitada. Pues di que no vas. No puedo hacerlo. Sí que puedes, vamos. Haz el favor de quitarme las manos de encima, ¿quieres? Calma, calma. Oye, Walter, ya no eres mi marido ni tampoco eres mi jefe y no vas a serlo nunca. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que he dicho. ¿Que no vas a volver a trabajar en el periódico? Eso es, señor Burrs, acertado usted. Oh, debes tener una oferta mejor. Claro que tengo una oferta mejor. Está bien, adelante, acéptala, trabaja para otro, esa es la gratitud que me tienes. ¿Qué eras tú cuando viniste aquí hace cinco años? Una colegiala con cara de muñeca que no sabía nada de nada. Si no fuera por mi cara no me hubieras admitido. Es verdad, quería tener aquí a alguien a quien pudiera mirar sin asustarme. He hecho de ti una gran periodista, pero no valdrías ni la mitad en cualquier otro periódico. Formamos un gran equipo. Tú me necesitas, yo te necesito y el periódico a los dos. Nos necesita a los dos. Eso es. Escucha, por favor. El periódico tendrá que pasarse sin mí. Y tú también. No ha dado resultado. Claro, lo hubiese dado si llegas a conformarte con ser una simple periodista. Pero no, no, tenías que casarte conmigo y echarlo todo a perder. Tuve yo la culpa. No me dirás que yo me declaré a ti. Casi, casi, te estuviste insinuando durante dos años hasta que me rendí. Oh, Walter. Y estaba borracho la noche que pedí tu mano. Si tú hubieras sido un caballero lo habrías olvidado. Pero no, tú no. ¿Te voy yo? Antes lo hacías mejor, has perdido reflejos. Diga, ¿quién? ¿Sí? ¿Sweeney? ¿Qué es lo que quieres? Un momento, no soy Sweeney, soy Doffy. Oye, Sweeney, no puedes hacerme eso. Yo y menos que nunca. ¿Pero qué te pasa? Te has vuelto loco. Por lo que más quieras. Escucha, Sweeney, este no es el momento. Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? Si es preciso, es preciso. Es preciso. ¿Qué te parece? Y tiene que pasarme a mí. 365 días ya de ser justamente hoy. ¿Qué es lo que pasa, Walter? Sweeney. ¿Ha muerto? Como si lo estuviera. Es el único en el periódico que sabe escribir. Y hoy se le ocurre tener un hijo. No lo habrá hecho a propósito, ¿verdad? ¿Qué me importa que no lo haya hecho a propósito? Tenía que estar ocupándose del caso Williams. ¿Y qué hace? Pasear de un lado a otro por la sala de espera de una clínica. ¿Y no dispones de nadie más? No, no. No tengo a nadie más que sepa escribir. Esto me va a hundir. Salvo que... Hildy. No. Hildy, tienes que ayudarme. Te lo suplico. No, Walter, no cuentes conmigo. Tienes que ayudarme. Bueno, estoy ocupado. Esto nos volverá a unir tan unidos como estábamos antes. No me dejes ser ni hora más negra. Sí, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te burles. Esto es más importante que todo. Si no lo haces por mí, hazlo por el periódico. No me convencerás. Escucha. Si no lo haces por amor, hazlo por dinero. Olvida la otra oferta. Te subiré 25 dólares. Escucha, presuntuoso globo inflado de aire. También 25, pero ni un céntimo más. ¿Quieres hacer el favor de escuchar? Caramba, ¿pero qué puede darte otro periódico? No hay otro periódico. Ah, pues entonces no hay aumento. Te quedarás con el mismo sueldo. Has intentado aprovecharte al verme en una curva. Mira, voy a enseñarte una cosa. Estoy ocupado. Fíjate bien, ¿sabes lo que es? Un anillo de pedida. Un anillo de pedida. He intentado decírtelo desde que llegué, pero tú no me has dejado. Me voy a casar, Walter. Me voy a alejar del periodismo. Tanto como pueda, te lo aseguro. ¿Eh? Se acabó. Podrás casarte si quieres, pero no puedes abandonar el periodismo. No, ¿por qué no? Te conozco, Hildy, y sé lo que significaría para ti. ¿Qué significaría? La muerte. No me convencerás, Walter Burrs. ¿Por qué no? Tú solo eres una reportera. Precisamente por eso. Me voy donde pueda ser una mujer. Di más bien una traidora. ¿Traidora? ¿Traidora a qué? Traidora al periodismo. Tú eres reportera, Hildy. ¿Reportera? ¿Qué significa eso? ¿Curiosear por ahí? ¿Seguir a los bomberos? ¿Despertar a la gente por la noche para preguntarle si va a empezar otra guerra? ¿Sacar fotos a señoras viejas? Sé todo acerca de los periodistas. Un regimiento de tipos curiosos corriendo de un lado para otro para que unos cuantos aburridos sepan lo que pasa por el mundo y para... ¿Y eso para qué sirve? Walter, tú no sabes lo que puede significar ser respetable y vivir una vida normal. Pero te aseguro que yo sí quisiera. ¿Dónde has conocido a ese hombre? En las Bermudas. Es rico, ¿eh? No se le puede llamar rico. Gana unos 5.000 anuales. ¿A qué se dedica? Trabaja en seguros. Vaya, en seguros. Un trabajo bueno y honrado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que es honrado. Y además arriesgado y romántico. Pero, Hildy, yo no acabo de verte entre pólizas por aquí, pólizas por allí, pólizas por el otro lado. Yo sí, yo sí me veo. Y lo que es más, me gusta. Y no te puedes imaginar cuánto. Además, él no me trata como a un animal, Walter, sino como a una mujer. Como a una mujer, ¿eh? ¿Y qué eras tú para mí, un búfalo acuático? No sé nada de búfalos acuáticos, pero de él lo sé todo. Es bueno, cariñoso y considerado. Quiere tener un hogar y unos hijos. Con alguien así me casaría yo. ¿Cómo se llama? Baldwin, Ross Baldwin. Baldwin, Baldwin, Baldwin. Yo conocí a Baldwin, que era ladrón de caballos en Mississippi. No será el mismo. No, ese no es el hombre con quien me voy a casar mañana. ¿Mañana? ¿Tan pronto? Bien, por lo menos ya he dicho todo lo que tenía que decir. Creo que ya no hay nada más que hablar. Adiós, Walter. Adiós, Hildy. Y que tenga suerte. Gracias. Hildy. Bueno, es que me he quedado algo sorprendido. Te deseo, sinceramente, todo lo que no he podido darte. Gracias, Walter. Ese individuo... En fin, siento no haber tenido ocasión de verle. Pero es que me gustaría saber con quién se casa mi mujer. ¿Dónde está? Cumpliendo con su misión de caballero, esperándome ahí fuera. ¿Te molestaría que le conociera? Ah, déjalo, Walter. No serviría de nada. No tendrás miedo, ¿verdad? ¿Miedo? Claro que no. Entonces, adelante. Veamos a la competencia. ¿Vale tanto, como dices? Vale mucho más. Pues, ¿qué quiere de ti? Ah, solo casarse. Volveré dentro de una hora, Mildred. Bien. Ah, perdona, Hildy. Supongo que Bros, ¿cómo has dicho que se apellida? Baldwin. Baldwin te dejará pasar primero, ¿no? En efecto. Y se quita el sombrero cuando habla con una señora. Perdona. Y cuando acompaña una dama a la espera. Bueno, siendo así. No. Permíteme. Vaya, enseguida me he dado cuenta de que mi mujer ha elegido al mejor hombre para marido. ¿Cómo está usted? Debe haber algún error. Yo ya estoy casado. ¿Que está casado? Ah, Hildy, deberías haberme lo dicho. Mi enhorabuena de nuevo, señor Baldwin. No, no, mi nombre es... Estoy muy ocupado. Deje su tarjeta al botón. ¿Qué decía usted, señor Baldwin? Iba a decirle que yo me llamo... En otro momento. ¿No ve que estoy hablando con el señor Baldwin? No he oído lo que me decía, señor. Yo me llamo Davis. ¿Y usted qué quiere? ¿No ve que estoy muy ocupado? Soy yo, Bros Baldwin. Ah, usted es Bros Baldwin. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es usted? Yo me llamo Davis. Señor Davis, ¿usted qué tiene que ver con esto? Yo, nada. Pues desde ahora no meta la nariz en mis asuntos. Y que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Señor Baldwin, lamento muchísimo este error. Es un verdadero placer conocerle. Bonito paraguas. Bueno, Bros, no le molestará que le llame Bros, ¿verdad? Después de todo, es casi como si fuéramos parientes. Verá a mi mujer, voy a decir, su novia, en fin, Hildy. Hildy, la verdad es que llegué a pensar que te casabas con un hombre mucho mayor. ¿Ah, sí? ¿Qué te hizo suponer una cosa como esa? No, no, no te preocupes. Comprendo que tú no querías decir viejo en años. ¿Lleva usted siempre paraguas? Amaneció bastante nublado y pensé que... Ya, y llevará chanclos también. Eso me gusta, un hombre debe estar preparado para cualquier emergencia. Bien, Walter, creo que nos debemos ir. Sí, sí, será mejor que nos vayamos. ¿A dónde vamos? Les invito a almorzar. ¿No se lo habías dicho? No. Ay, seguramente quería darle una sorpresa. Pase usted. Tu primero, Hildy. Walter, estás perdiendo el tiempo. Ah, me encanta hacerlo, me encanta. Hola, Gus, ¿cómo estás? No me digas que eres tú, Hildy. Es que hay otra. ¿Qué tal van las cosas? Ah, no me puedo quejar. Yo sí, tengo hambre. Tráeme un bocadillo de lomo con pan blanco o poco hecho. Siéntese aquí, Boros, aquí, aquí. ¿Y tú, Hildy? Creo que voy a tomar lo mismo. ¿Usted, señor? Sí, me parece muy bien. Ah, y un poco de mostaza, ¿eh, Gus? Sí, señor. Vaya, vaya, vaya. De modo que se van a casar ustedes, ¿eh? ¿Y cómo se siente, Boros? Extraordinariamente feliz. La verdad es que se lleva una mujer excelente. Ya lo sé, ya. Todo ha cambiado para mí desde que conocí a Hildy. Nunca había conocido antes a nadie como ella. Las demás que he tratado... Bueno, siempre podía decir de antemano lo que iban a contarme. Pero Hildy es distinta. No tiene que ver nada con las otras. Por eso me gusta. Y se lleva usted algo más, Boros, sí. Se lleva usted una gran periodista. Deja las flores, Walter. Una de las mejores que conozco. Siento que te vayas, Hildy. Lo siento de veras. Me gustaría creer que lo dices en serio. Lo digo en serio. Y si alguna vez quieres volver al periodismo, ya sabes... No, no volveré. Pero si a pesar de todo alguna vez lo hicieras, solo hay un hombre para el que yo trabajaría. Te mataría si te fueras a trabajar con otro. ¿No has oído, Boros? Me está amenazando. Debe ser una bonita profesión. Hildy, ¿estás de verdad segura? Boros, ¿qué quieres decir? Pues quiero decir que si no tienes ninguna duda de cualquier cosa, no. Esta es tu oportunidad de tener un hogar y lo que tú dijiste de ser un ser humano. Y yo te daré esa oportunidad. Hace bien. Yo no dejaría que se quedase. Sí, merece esa felicidad, Boros. Todo aquello que yo no he sabido darle. Es cierto. Ella siempre deseó tener un hogar. Y yo voy a intentar que lo tenga. Sé que lo hará, Boros. ¿Dónde van a vivir? En Albany. ¿En Albany? ¿Tiene familia allí? Sí, a mi madre. ¿Su madre? ¿Van ustedes a vivir con ella? Solo durante el primer año. Eso está muy bien. Sí. Un hogar con su madre. Y en Albany, además. Albany es una ciudad bonita y pequeña, pero es la capital del estado, ya sabe. Sí, ya lo sé. Estuvimos allí una vez. Oye, ¿a que aún recuerdas la noche que acompañaste al gobernador al hotel? Mire, yo estaba bañándome y salí sin ninguno. Ella no sabía que yo estaba allí, claro. Bueno, Boros, ¿y qué tal los negocios? ¿Marchan bien? Albany es una buena ciudad para los seguros. La mayoría de la gente los contrata desde muy jóvenes. Sí, me imagino porque... Nuestras estadísticas dicen... Boros, me parece que yo debería haberme hecho algún seguro. Claro que ahora no importa, ya que Gildy y yo... Ya sabe usted que... En fin. Bueno, cosas que pasan. Sin embargo, opino que hubiera sido una buena idea hacerlo antes. Sinceramente, yo también opino que sí. Yo tengo la impresión de que trabajo en algo que ayuda a las personas. Claro que no servimos de mucho al que está vivo, pero... Lo que ocurre después es lo que cuentas. Sí. No lo entiendo. ¿Te equivocaste? Lo siento, se me ha escurrido el pie. No, no te apures. ¿Qué van a beber? Café, Gus. ¿Quieren que les ponga un poco de ron en el café? Sí, sí, sí. A mí también, Gus. ¿Y usted, señor? No, a mí no, gracias. Vamos, Boros, tome un poco. No estoy acostumbrado a beber y tengo que hacer muchas cosas. Preparar el equipaje, comprar... Ya las a la mañana, hay tiempo de sobra. Salimos esta tarde a las cuatro. Nos vamos a Albany. Oh, ¿con qué? ¿Se van esta tarde a las cuatro? No faltan más que dos horas. Por eso no tenemos mucho tiempo. Yo tengo mucho que hacer, ya sabes. Caramba, qué torpe soy. Se me ha caído todo el vaso. Eso no es nada nuevo, ten. No, 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 deja, ya lo hará Gus. Gus, Gus, a ver si arreglas este desaguisado. Que me llevan al teléfono tan pronto como vuelva a la mesa. De acuerdo. Gracias, Gus, muy bien, muy agradecido. Lo siento mucho, ha sido una torpeza, ¿verdad? Oiga, Boros, dígame una cosa. Dice usted que se marchan esta tarde a las cuatro, lógicamente, en coche cama, y no se casan hasta mañana. Bueno, no es eso exactamente. Pues entonces, ¿qué es? Pobre Walter, no va a poder dormir en toda la noche. Será mejor que le digamos que viene también mamá. ¿Mamá? Ah, ¿va tu madre con vosotros? No, no, mi madre, la mía. La suya, siendo así me quedo más tranquilo. Hemos sido crueles al dejarte que sufrieras. ¿Te das cuenta? Siempre protegiéndome. Bueno, reconozco que yo soy de un marido perfecto, pero ya sabes que puedes contar conmigo. No creo que pueda necesitarle a usted mucho, señor Burs. Desde ahora yo me encargaré de ella. Señor Burs, teléfono. ¿Para mí? Sí, señor. Uf, qué raro. Bien, con permiso. Bueno, Hildy, no me parece tan mala persona. No, haría feliz a cualquier mujer, a bofetadas. No era el hombre adecuado para ti, eso ya lo veo, pero me agrada, es simpático. Le viene de herencia, su abuelo era una hiena. ¿Hay alguna forma de impedir que el tren de las cuatro salga para Albany? Podemos dinamitarlo. ¿Tú crees? Demasiado ruido. Bueno, escucha, busca a Sweeney y que se vaya de vacaciones, un par de semanas fuera de la ciudad. Sí, no te asustes. Hildy vuelve al trabajo. No, ella aún no lo sabe, pero se queda con nosotros. Y que Luis se quede en la oficina por si me hace falta. Adiós. Gracias, Gus. Malas noticias. ¿Qué es lo que pasa, Walter? El caso de Herr Williams. Sí, he leído algo sobre él. Va bastante mal. ¿De qué se trata? Muy sencillo, nena. Un pobre hombre que pierde el empleo y al mismo tiempo pierde la cabeza y mata a un policía que acude para tranquilizarle. Le va a nolcar mañana. Sí, es una vergüenza. Su periódico le ha estado defendiendo, ¿no? Si había perdido momentáneamente la razón, ¿por qué no se limita a encerrarlo? Pues porque el policía era negro y ya sabes lo que eso significa. El voto de los negros es muy importante. Sobre todo habiendo elecciones dentro de unos días. Es verdad. El alcalde ahorcaría a su abuela con tal de ser reelegido. Se podría demostrar que no era responsable. No es tan fácil, no. Puede que no sea tan difícil. ¿Qué quieres decir, Hildy? No se podría conseguir que antes le reconociera un especialista. Sí, ya lo va a hacer un tal Engelhofer y dirá lo mismo que los demás. Pues si lo hace así... ¿Qué se te ocurre a ti, Hildy? Primero, hacerle una entrevista a Erwilams y publicar la declaración de Engelhofer justamente al lado. Ya sabes, a doble columna. Y en los titulares, psiquiatra dice que está sano. La entrevista demuestra que está loco. Hildy, tú podrías hacerlo. Podrías salvar la vida de ese pobre hombre. No, claro, no. Había olvidado que te vas. Sí. ¿Cuánto se tardaría en la entrevista? Pues una hora para hacerla y otra más o menos para escribirla. Hildy, podríamos tomar el tren de las seis. Es la vida de un hombre. No, Bros. Si quieres salvar a Erwilams, haz tú la entrevista. Eres un buen periodista. No, Hildy, tú sabes que yo no lo haría bien. Hay que poner un toque femenino. No te pongas poética, Walter. Manda a Sweeney. Es el mejor que tienes para las noticias sensibleras. Pobre Sweeney. Doffy me lo ha dicho. Su mujer ha tenido gemelos. No es terrible. Sweeney salió para celebrarlo y no lo encuentran por ninguna parte. Así que Sweeney con gemelos y a Williams la ahorcan mañana. Vamos, Walter, no es tan grave. Habliste con ella, convénzala. Así no harán el viaje de novios con las manos manchadas de sangre. ¿Y cómo van a ser felices después? Toda su vida recordarán que un hombre subió al patíbulo porque ella no quiso dedicarle dos horas. Le aseguro, Bros, que el espectro de Williams se le aparecerá en el tren de esta noche, en la ceremonia de mañana. Basta ya, Walter. Basta ya. Y durante toda su vida... ¡Shh! ¿Basta de qué? De tanta comedia. Acabo de recordar que Sweeney se casó hace menos de cuatro meses. Está bien, Gilly. Tú ganas, tú ganas. La señora Sweeney no ha tenido gemelos. No, esos gemelos son exclusivamente de Walter. No tiene importancia. No olvidemos todo esto. Escuchen atentamente. Les voy a hacer a los dos una proposición de negocios. No nos interesa. Claro que le va a interesar. Usted es un joven inteligente. No le escuches, Bros. Le conozco desde hace mucho tiempo. Estoy hablando con él. Mire, Bros, convenza a Gilly para que escribe ese reportaje y yo le prometo hacerme una buena póliza de seguros. ¿Qué dice usted? No, 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 señor Gurs. Yo jamás utilizaría a mi esposa con fines comerciales. Espera un momento. Walter, ¿de cuánto sería el seguro? Jueves 25 de 50 mil. ¿Cuál es la comisión por una póliza de 100 mil dólares? Aproximadamente mil dólares. ¿Qué es de malo en cobrar mil dólares? Pero, Gilly... Mira, nos vendrían muy bien, Bros. Sí, claro. ¿Cuánto se tardaría en reconocerle? Bueno, puedo traer a un médico de la compañía en 20 minutos. Así se ha hablado. No intervengas. Vamos a ver. Supongamos que hacen el reconocimiento al señor Burs en su oficina por si tiene algo podrido en el cuerpo. Después... Estoy mejor que estuve en toda mi vida. Eso es lo que a ti te parece. Oye, Bros, voy a cambiarme y cuando le hayan hecho el reconocimiento me llamas por teléfono. Yo estaré en la sala de prensa de la audiencia. ¿Walter? ¿Eh? Para pagar la prima extenderás un cheque garantizado. ¿Piensas que soy un sinvergüenza? Sí. Si no es así, no hay artículo. ¿Quieres también mis huellas digitales? No, no es necesario. Uf, a ver cuánto te debo. Gracias, cariño. Bros. Oh, perdona. Nada. ¿Cuánto dinero llevas encima? Todo lo que tenemos. 500 dólares. Pues dámelos. Tengo que sacar los billetes. ¿Los sacaré yo? Pero, Gilly... Sé lo que hago. Acabaría engañándote con algún juego. Si yo no juego. He conocido a muchas personas que no jugaban hasta que encontraron a Walter. Está bien, pero recuerda que es todo lo que tenemos en el mundo. Lo sé, lo sé. Bros. ¿Tiene cambio de 10? ¿Qué? ¿Te has convencido? De darle a Gilly todo lo que tenía. Calderilla es lo único que tengo. Gilly, D... Juno, fírmala. Está bien. Para la propina. Vamos. Abro con 10 centavos. Veo. Muy bien. Voy. Wilcox 3400. ¿Cuántas? Cada vez es más difícil comunicar con ellos. Dámelos. Una para el que da. Sigue sin dar ni una, ¿eh, Sanders? Yo veo. Sala de prensa. Espere. ¿Qué no? Oiga, sargento, soy Macúe. ¿No cuál que quiere? ¿Qué? No, hombre, no. He dicho que es la sala de prensa de la audiencia. Se trata de ese médico psiquiatra de Nueva York, el doctor Engelhofer. Sí, va a interrogar a Williams en el despacho del Serif dentro de media hora. Otro médico que va a reconocer a Williams. Es el décimo. Si no estaba loco antes, lo estará cuando todos estos nenes acaben de examinarle. Ponme con la centralita. ¿Vale algo este doctor? Debe valer bastante. Es el tipo que fue a Washington para interrogar al truce de los cerebros. Y dijo que no estaban locos. Vaya. Así están las cosas la víspera de la ejecución. Vamos a ver lo que pasa. Soy Murphy. Date prisa y ponme de una vez. Hay una guardia doble acordonando la cárcel. Edificios municipales, terminales del ferrocarril y estaciones del metro para estar dispuestos ante un posible jaleo en el momento de la ejecución. El sheriff acaba de incluir a 200 parientes en nómina para defender a la ciudad contra el ejército rojo que va a salir de Moscú dentro de unos minutos. Y cuando llegue el auténtico peligro, el sheriff seguirá diciendo que viene el lobo. ¿Qué tienes? Vale esto. Hola muchachos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cuánto has vuelto? Hola. Hola, Gildy. Me alegro de verte. Lo mismo digo. ¿De dónde has sacado el sombrero? Me ha costado 12 dólares. ¿Vuelves al trabajo? No, esta es mi actuación de despedida. Me voy a dedicar a otros asuntos. ¿De qué clase? Me caso mañana. ¡Va! ¡Va! Me alegro. ¿Nos invitas a la boda? Claro, tú podrías hacer de dama de honor. Hola, Murphy. Feli. ¿Por qué te casas, Gildy? Eso no te importa. No nos estarás engañando, ¿eh? ¿Engañando? Mira lo que tengo aquí. Tres billetes para Albany en el tren de esta tarde a las seis. ¿Y por qué tres? Para mí, mi prometido, y fuera sombreros, chicos, su encantadora mamá. ¡Ah! ¿Qué clase de matrimonio es ese? Por fin tendré mi casita. No quiero saber más de periódicos. Lo dudo. ¿Os podéis imaginar a Gildy cantando nanas y lavando pañales? Y tendiéndolos a sacar en la verja. Pesimista. Volverá en cuanto se canse de limpiar alfombras. No tendré que limpiarlas. Eso es en Jefferson, ¿no? ¿Dónde está la escuela central? No hay nadie en la escuela a estas horas. ¿Por qué te interesa? Has dicho que nos dejas, ¿no? Creí que podría ser un incendio. ¿Qué es eso? Se entrenan para la fiesta de Williams de mañana. Te perderás una buena ejecución. No me interesa. Diles que se callen. ¡Eh! A ver si os calláis de una vez. ¿Cómo vamos a poder trabajar así? Cállate tú. Aquí se tiene muy poco respeto a la prensa. ¿Me ha llamado alguien por teléfono? No, que yo sepa. Dime, Gildy, ¿sabe ya, Walter, que te vas a casar? He almorzado con él. ¿Y sabe que dejas esto? Sí, se lo he dicho. ¿Más preguntas? ¿Te doy cartas, Gildy? No tengo tiempo. He de escribir algo sobre Williams. ¿Sabía lo que hacía cuando disparó? En opinión nuestra no. En opinión del psiquiatra oficial, sí. ¿A qué se dedicaba? Era contable. Empezó con 10 dólares semanales y después de 14 años de trabajo llegó a 17,50. ¿Se ha despidido? No, la compañía Maklowski cerró y Williams se quedó sin empleo. ¿Y no consiguió otro? No. Voy. Y empezó a vagabundear por el parque y a escuchar a los charlatanes que hay por allí y puede que hiciera caso de lo que decían. Vamos, muchachos, a ver quién va. Voy a esos 10. Voy. ¿Algo más, doctor? No, nada más, señor Burrs. ¿Está todo correcto? No tiene usted que preocuparse por nada. Bien, bien. ¿Cómo va eso, bros? Falta solamente un detalle, señor Burrs. Buenos días, señores. Adiós, doctor. Muchas gracias. Adiós. ¿El beneficiario? ¿Cómo, cómo ha dicho? Digo que, en caso de muerte, ¿a quién se le paga el capitán? A Hildy, claro. No, no. Yo tendría una sensación rara. Ay, ¿por qué no puedo hacer de Hildy mi... eso que ha dicho usted? Es que soy yo quien debe mantenerla. Y usted la mantendrá, bros. Si el médico no se ha equivocado, tengo por delante mucha vida todavía. Oiga, bros. Esto es como una deuda de honor. He sido un mal marido para Hildy. Ella podía haberme reclamado una buena pensión y no lo hizo. Le correspondía, pero es muy independiente. Bueno, yo también soy independiente. Sí, sé que lo es, sé que lo es. Pero mire las cosas de este modo. Yo puedo vivir, bueno, digamos, 25 años más. Usted ya habrá ganado lo suficiente como para que ese dinero no tenga importancia. Pero supongamos que no le va bien. ¿Qué será de Hildy en su vejez? Piensa en ella. Ah, me parece verla. Llena de canas. Un gorrito de encaje. ¿No la ve usted, bros? Sí, sí, la ve. Sí, ha llegado a vieja. Dígame, ¿cree usted que es justo que Hildy pase los últimos años hecha polvo por no tener suficiente dinero? No, claro que no. Bueno, poniendo así las cosas. No olvide usted que yo también la quiero. Sí, empiezo a darme cuenta, sí. Lo maravilloso es que no tiene por qué saberlo hasta que yo me haya ido. Sí, quizá así piense mejor de mí cuando yo no exista. Hace usted que me sienta como un caralla por haberlo separado. No, no, bros, usted no lo separa. Entre ella y yo todo había terminado, todo. Oye, Walter. Ya, no había remedio, ¿qué quieres? ¿Puedo hablar contigo un momento, por favor? Dispénseme, bros. ¿Qué? ¿Lo traes? Sí, aquí está. Bueno, dámelo. ¿Garantizado? Sí, pero Walter, ¿te das cuenta? Es por dos mil quinientos dólares. Muy bien, aquí lo tiene, garantizado y todo. Oh, garantizado. Me parece que Hildy se sentirá avergonzada por no haber confiado en usted. Algún día lo sabrá. Sí, ah, bros, prometió llamarla cuando tuviera el cheque. Ah, sí, es verdad. Póngame con Hildy Johnson, sala de prensa de la audiencia. Siéntese, bros. Enseguida le pondrán con ella. Gracias. Con permiso. Sí. ¿Diga? Sí, espero. Un momento. Para ti, Hildy. Gracias. Hildy Johnson al habla. Hola, bros. Ya está bien. ¿De qué te quejas, bros? Llevo una hora jugando y no gano ni... ¿Queréis hablar más bajo? Hola, bros. ¿Tienes el cheque? ¿Está garantizado? Garantizado y todo. Lo tengo en el bolsillo. Ah, en el bolsillo. Bien. Un momento, quizá no esté tan bien. ¿Dónde estás? En el despacho del señor Burse. ¿Está él ahí? Escúchame bien, bros. No quiero que vayas por ahí con ese cheque en el bolsillo. Pues porque sí. Sí, claro, ya sé todo eso. Bros, pero es que hay una superstición entre los periodistas que dice que el primer cheque grande que se tiene se debe guardar en el sombrero. En el sombrero. Trae buena suerte. Hace 20 años que soy periodista y no lo sabía. Ni yo. Sé que parece una tontería, pero hazlo por mí. Sí, ahora mismo. Un momento. Ya está, ya lo he hecho. ¿Algo más? ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Sí, está bien, se lo diré. Adiós. ¿Qué? ¿Va todo bien, bros? Sí, y le me ha dicho que enseguida empieza su trabajo. Estupendo. Bueno, me voy. Adiós. Ah, espere, no se deje esto. Podría llover. Oh, gracias. Perdone que no me acompañe. Estoy muy ocupado. Tengo mucho que hacer. No, no, no se preocupe. Y gracias por todo. Perdón, ¿cómo ha dicho? He dicho gracias por todo. Ah, tontería. Soy yo quien debería dárselos a ustedes. Adiós. Adiós. Hola, Cole. Hola, Gildy. ¿Qué haces tú por aquí? Quiero hablar con Air Williams. ¿No me puedes hacer un favor? No hay entrevistas. ¿Por qué no? Orden del sheriff. Además, viene un médico. No puede ser. Oye, ¿es tuyo este dinero? ¿Cuál? 20 dólares. Ah, sí, puede que sea mío. Me lo figuraba. Anda, date prisa. Eh, Joey, abre ahí. Gildy, no vayas a... No te daré. Hola, Hel. Hola. Me llamo Johnson. ¿Quiere hablar conmigo unos minutos? Bueno, no tengo otra cosa que hacer. En efecto. Mire, no puedo alegar locura porque estoy tan cuerdo como cualquier otro. ¿Usted no quería matar a aquel policía? Claro que no. Eso va contra todo aquello en que yo siempre he creído. Ellos saben que fue un accidente y que no soy culpable. Pero el mundo es así. Sé lo que quiere decir. Perdón si está manchado de carmín. Diga, después de haber perdido el empleo, ¿qué es lo que hizo? Intenté buscar otro. Quiero decir, ¿cómo pasaba el tiempo? Pues me sentaba en el parque, en cualquier sitio. No, no, no fumo. ¿Estando en el parque oyó algunos de esos discursos? ¿Se refiere a los de esa gente que habla tanto? Sí. Bueno, yo no les prestaba atención. Yo estaba pensando que... ¿Me escuchaba lo que decía? Pues sí. ¿Hay algo que usted recuerde? ¿Alguna cosa? Sí, había uno que... ¿De qué hablaba? Hablaba sobre la producción para uso. ¿Producción para uso? Sí, dijo que había que usar todo lo que se produce. Eso parece razonable, ¿no? Sí, me gustó. Era un buen orador. Vamos a ver. Él, cuando se encontró con aquella pistola en la mano y el policía que avanzaba hacia usted, ¿en qué pensó? No lo recuerdo exactamente. ¿Debió usted pensar en algo? Pues... ¿No sería en eso de la producción para uso? Yo no lo sé. ¿Para qué sirve una pistola, él? ¿Una pistola? Pues para disparar, claro. Por eso la utilizó usted, ¿no? Puede ser. Es lógico. Sí, sí lo es, sí. Claro, yo jamás había tenido un arma en la mano. Y para eso es para lo que sirve, ¿no? Quizá fue por eso por lo que... Seguro que sí. Sí, eso es lo que yo pensé. Producción para uso. Es muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. No hay ninguna clase de locura en ello, ¿verdad? No, claro que no. ¿Lo dirá usted así en su periódico? Puede estar seguro. ¿Quién le mandó las rosas? Molly Invaloy. Es una gran persona. ¿Ese es su retrato? Sí, es muy bonita, ¿verdad? Termina el tiempo, Gildi. Está bien. Creo que eso es todo. Me ha gustado mucho hablar con usted. Adiós, señorita. Adiós, él. Buena suerte. Tres reinas, no está mal, ¿eh? A mí me basta. ¿Qué puede hacer el post sin Gildi? Es que tú crees que Walter Burroughs la va a dejar ir. No, ¿te acuerdas lo que le hizo a Bill Fenton cuando quería irse a Hollywood? Consiguió que lo metieran en la cárcel por estafa. Falsificación. Ah, fue eso. Sí. Sí. ¿Querrías hacernos un favor? ¿Eh? ¿Te molestaría encender la luz? Enseguida. Está tan oscuro que no se puede ver. Oye, ¿y con quién se va a casar? No lo sé, bros, no sé qué más. Ese matrimonio no durará. ¿Por qué? Porque no aguantará alejada del periodismo. No te fijaste cómo corrió cuando oímos a los bomberos. Bueno. Pues debe ser agradable poder dejar todo esto y descansar. A mí me ofrecieron trabajo de publicidad el año pasado. Debí haber aceptado. Eso quisiera yo, un trabajo tranquilo. Con mesa y secretaria. Y no me molestaría que fuera rubia. Y bien rellenita. Os apuesto diez contra uno a que no durará tres meses. Ella es como nosotros, si no, no estaría aquí esperando ver bailar a ese hombre. Vaya, vaya, vaya. Yo corto. Moli Maloy. ¿Querrías hacernos un favor? ¿Eh? Diles que se callen. Vamos, muchachos, a ver quién va. Pon el mañana por la mañana. Sois muy graciosos, ¿verdad? No estropese el juego, Moli. ¿Qué quieres? He venido... a deciros lo que opino de vosotros, de todos vosotros. Eh, no te soliviantes. Si mereciera la pena que me partiera las uñas, os marcaría la cara de arriba abajo. Oye, no te enfades. No hemos escrito cosas bonitas acerca de ti. Sí, ¿qué más quieres? Ya os habéis burlado bastante de mí, canallas. Nunca dije que estaba enamorada de Erwin Williams y que me casaría con él al pie del patíbulo. Eso os lo habéis inventado. Y también lo de que yo era la compañera de su alma, su alma gemela. Y es así, ¿no? Sí, no has dejado de rondar a ese hombre desde que le condenaron a muerte. Eso es mentira. Todo el mundo sabe que tú eres su novia. He visto al señor Williams una sola vez en mi vida. ¿Cuántas? Dos. Iba caminando bajo la lluvia sin sombrero ni chaqueta, como un perro enfermo, el día antes del tiroteo. Dame dos. Me acerqué a él como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Dos. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que le habían despedido después de haber trabajado catorce años en la misma empresa. ¿Quién pone? Yo subo veinte. Y le llevé a mi casa porque me dio mucha pena. Graba eso, Nuno. Escuchadme, por favor. Os digo que estuvo allí sentado, hablándome toda la noche. Ni siquiera me puso las manos encima. Y por la mañana, muy temprano, se fue y no volví a verle hasta el día en que se celebró el juicio. Sí, atestigüe a su favor. Vaya un testigo. Por eso vosotros me atacáis, porque él Williams me trató decentemente y no como a un animal y así lo dije. No, no, en paz. Estamos ocupados. ¿Por qué no vas a ver a tu amigo? Eso. No estará allí mucho tiempo. Hasta mañana a las siete. Ojalá os cayera un rayo encima y acabara con todos vosotros. No. ¿Están preparando un bonito collar para tu amigo? Os odio. ¡Os odio! Un pobre hombre que jamás ha hecho daño a nadie. Él está a las puertas de la muerte y vosotros gastando bromas a costa suya. Bueno, 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 ya está bien, Molly. ¡A mí no me toques! Vamos, Molly, ven conmigo. No son seres humanos. Lo sé, los conozco muy bien. No han hecho más que mentir. Todo lo que han escrito son mentiras. Lo sé. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no quieren escucharme? Diga. ¿Quién? ¿Hildy Johnson? Un momento, ahora la aviso. ¿Qué, seguimos con la partida? No, yo ya estoy cansado. No gano nunca. Caballeros de la prensa. Hildy, te llaman por teléfono. ¿Diga? Hola, Bruce. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Cómo ha sido eso? Es igual, enseguida voy. Lo siento, Pete. Hola, Jerry. Me ha hecho polvo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bruce está en un lío. La leona defiende al cachorro. El hombre olvidó su pañuelo y mamá le limpia la nariz. Sigo diciendo que ese matrimonio durará tres meses. La verdad es que no entiendo de lo que estáis hablando. ¿Qué querías, Pete? Traigo los pases para la ejecución. Pete, ¿qué quieres? Oye, ¿por qué no ahorcáis a ese hombre a las cinco en lugar de a las siete? Así podría salir en la primera edición. Eso no estaría bien. No puedo despertar a un hombre solo para complacer a la prensa. Pero sí puedes aplazar la ejecución para que se efectúe tres días antes de las elecciones y presentarte como defensor de la ley y el orden. Os aseguro, muchachos, que yo no he tenido nada que ver con esos aplazamientos. ¿Sí? ¿Y no habrá otro aplazamiento esta noche? Y si Engelhofer dice que Williams está loco. No puede hacer eso porque no lo está. Está tan cuerdo como yo. ¡Más! Un poco de seriedad. Se trata de una ejecución. Se hará todo según la ley. A las siete de la mañana, ni un minuto antes. Después de todo, somos seres humanos. ¿No es así? Pinky, ya verás cuando me pidas un favor. Te ruego que no me llames Pinky. ¿Por qué no? Porque tengo un nombre que es Pete T. Harwell. ¿Qué significa la T? Tere. Te aseguro que soy inocente. Yo no he hecho nada. Jamás he robado un reloj. ¡En mi vida! Ya lo sé, bros. Ya sé que no. Mike, suéltale ya. Lo siento, Gildy. Le acusaron de robar un reloj y se lo encontró dos encima. ¡Yo nunca he robado! Por favor, bros. ¿Quién le ha acusado? Lo sé, pero no puedo hacer nada, Gildy. No me vengas con esas. Le vas a dejar salir. Yo nunca he robado. Por favor. Está bien, Mike. Creo que debes leer mañana el post. No puedo entender cómo me ha ocurrido esto. Yo no tengo ningún enemigo. Estoy segura de eso. ¿Tienes el cheque? Sí, aquí lo tengo. Mira. Es una superstición muy curiosa esa que me contaste hace un rato. ¿Verdad que sí? Lo de mi arresto no lo entiendo. Al principio pensé que Burst podía tener que ver algo con ello, pero luego comprendí que mis sospechas no tenían fundamento. ¿Por qué? Porque es muy buena persona. Oh. Sí, he podido darme cuenta. ¿Qué te pasa? He perdido la cartera. ¿Sí? Bueno, es igual. Yo tengo el dinero. Y lo mejor será que me des el cheque. Y la fotografía nuestra en las Bermudas. No te disgustes, Bross. Te faltarán muchas cosas más. No, Bross, espérame aquí. Volveré dentro de tres minutos y tomaremos el primer tren. Y en su mente torturada se fijó la idea de que aquella pistola había sido fabricada para ser utilizada. Y decidió usarla. Pero el Estado también dispone de productos para su uso, como el patíbulo, que se utilizará a las siete de la mañana. Y a no ser que ocurra un milagro, el alma de Herr Williams quedará separada de su cuerpo. Y de la vida de Molly Maloy quedará también separada la única alma que ha conocido. Hasta ahí ha llegado. Vaya, chicos, ¿sabe o no sabe escribir esa chica? Es única. Seguro que no hay otra. No creo que sea correcto leer lo que escribe en otros. ¿Qué habla su de corrección? Eres el único que copiaría algo de lo que dice. Sigo diciendo que quien es capaz de escribir así no dejará definitivamente la profesión para vivir tranquilamente con un agente de seguros. No le concedo a ese matrimonio más de tres meses y ha puesto tres contra uno. Yo admito la apuesta. Es que no se puede salir de una habitación sin que habléis de una. Oiga, Post, póngame con Walter Burst, por favor. No te enfades, Gildy. Solo decíamos que una periodista como tú no deja la profesión tan fácilmente. ¿Qué sabrás tú? Ya lo creo que puedo dejarla. Y sin pensarlo siquiera voy a vivir como un ser humano, no como vosotros. ¿Eres tú, Walter? Tengo que darte algunas noticias. Sí, sí, conseguí la entrevista, pero lo que voy a decirte es más importante. Sí, será mejor que tomes nota. ¿Preparado? Maldito chimpancé traidor. No haré ninguna entrevista ni escribiré ningún artículo para ti. Y me llevo ese cheque garantizado dentro de 20 minutos. No escribiría para ti ni dos letras sobre el incendio de Roma. Y si vuelvo a verte, será para darte tantos golpes en tu cabeza de mono que acabará sonando como un gonchino. No sabes por qué estoy enfadada, ¿eh? Pues pregúntale a Luis qué ha pasado con su reloj. Y ahora quiero que escuches otra cosa. ¿Lo has oído? Es el artículo que había escrito. Sí, ya lo sé, habíamos hecho un trato, pero no dije que no podría romperlo. Ya está hecho pedacitos, Walter. Y quisiera hacer lo mismo contigo. Esto, amigos míos, es mi despedida del mundo del periodismo. Voy a ser una mujer y no una máquina de registrar noticias. Voy a tener hijos y a cuidarlos y a ver cómo le salen los dientes. Y si sé que alguno coge un periódico, le romperé la cabeza. ¿Dónde está mi sombrero? Diga. Sí, señor Burrus. Aún está aquí. Y eso. Diga. Oiga. ¿Dónde está mi sombrero? Está aquí. Hola, doctor. Por favor, présteme atención. Es que esos periodistas no me dejaban en paz. Mire, querían que ahorcara a Williams a una hora conveniente para ellos. Hola, Ed. Esos periodistas. Si supieran lo que me molestaron a mí en Chicago. No puedo creerlo. Siempre acosándome. Sí, a mí también. Bien, naturalmente les he prometido hacer una declaración cuando haya terminado. No le molestará, ¿verdad? Bueno, es un poco irregular. Todas las declaraciones oficiales las le van a hacer. ¿No cree que podríamos celebrar una especie de conferencia de prensa? Yo hablaría del aspecto psicológico del caso y usted de cómo se efectúa una detención en un humano. Y que nos hagan unas fotos a los dos juntos. Sí, dándonos la mano. ¿Qué le parece? Magnífica idea. Claro que yo no soy muy fotogénico. Eso no importa. La publicidad es lo principal. Esto, estoy terriblemente cansado. No podría volver al calabozo. No me acordaba que estaba usted aquí. No, tenemos que hacerle algunas preguntas. Si Eric tiene la bondad de apagar las luces, le haremos un examen meticuloso de sus reflejos. Lamento causarle tantas molestias. Vamos a ver, Williams. Usted sabe naturalmente que le van a ejecutar. ¿Se siente usted responsable de lo que hizo? Soy inocente. No fue culpa mía. Adiós, Murphy. Suerte, Hildy. Adiós, Hildy. Adiós, Hildy. ¿Cuándo volveremos a verte, Hildy? La próxima vez que me veáis iré en un Rolls y os concederé una entrevista. Dios, esclavos de los sueldos. Adiós, adiós. Bueno, cuando escapéis por las escaleras de incendios y os ten con las puertas en las narices y comáis en Navidad un bocadillo o no os olvidéis de Hildy Johnson. Y cuando estéis amargados, hundidos... Vaya, alguien se ha fugado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¡Mira dónde apuntas, idiota! ¡Vigilar las puertas! ¿Quién se ha fugado? ¿Quién es? ¡Es Williams! ¡Es Williams! ¡La presa! Oiga, oiga, dése prisa. Es importante. Oiga. Póngame con redacción. ¡Rápido! Sí, Williams. Eso es. Se ha alargado. Acaba de fugarse. Oiga, póngame con Walter Burrs. ¡Rápido! ¿Walter? Hildy. Williams acaba de fugarse de la cárcel. Sí, sí, no te preocupes. Ya estoy sobre yo. ¡Espere un momento! ¡No! ¡Cuidado. ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Cole! Quiero, quiero hablar contigo. Soy Endicott, con redacción. No está. Oye, Jill, esto es lo que ha pasado. Escucha, llevaron a Williams al despacho del sheriff para que le reconociera a ese doctor Engelhoffer. Y poco después se abrió paso a tiros. ¿Quién sabe de dónde sacó el revólver? Subió a la enfermería y salió por la claraboya. Seguramente bajaría por el canalón hasta la calle. No, nadie sabe cómo lo consiguió o no lo dice. Hola, cariño, ponme con redacción. La comisión anticrimen ofrece 10.000 dólares por su captura. Soy Murphy, ninguna pista de dónde puede estar. No, no, pero hay un pequeño detalle. Algo sobre una bomba. Sí, de gases lacrimógenos. Sí, eso que hace llorar. Parece ser que la bomba explotó. La tenían los hombres del sheriff Hardwell. ¿Qué explotó? Los agentes siguientes han sido hospitalizados. Vaya un amigo que eres. Sus nombres son Mervyn Bickerson, cuñado del alcalde. Después de todo lo que yo he hecho por ti. Howard Sutter, tío del sheriff por parte de madre. Oye, Jim, más noticias sobre la casa del hombre. William Murphy, dueño de la casa del sheriff. Y Lister Guiso, casado con la sobrina del sheriff. Ya sabes, la mujercita de la casa. Volveré a llamarte. La señora Rice, empleada de limpieza que trabaja en el edificio de comercio, recibió un balazo de uno de los agentes del sheriff. Oiga, yo no... Otra mujer de la limpieza. No, la herida es superficial. Volveré a llamarte. Al habla Macue, con redacción. Oye, Macue, ¿se sabe ya cómo escapó? El sheriff le dejó salir para que votara por él. A un hombre parecido a Williams le han visto subiendo a un tren. Volveré a llamarte. Creí que te había sido. Pues ya verás. Póngame con Walter Burs. ¿Walter? Escucha, Walter. Ya sé cómo Williams consiguió el arma y logró fugarse. Y tengo la exclusiva. Sí, sí, la historia completa. Me ha costado 450 dólares sacársela a cole. Eso no importa, empieza. Espera un momento y te contaré todo. En primer lugar, tuve que darle todo el dinero que tenía. Y no era dinero mío. Era de bros. Y quiero que me lo devuelvas. ¿Dinero de bros? Sí, sí, te lo daré. A ver, dime lo que sepas. Te prometo que te lo mandaré. Lo juro por la memoria de mi madre. Bien, allá va. Oye, tu madre está viva. Bueno, por la de mi abuela. No seas tan desconfiada. Empieza. Mándame ese dinero enseguida. Y ahora escucha con atención. Parece ser que el médico psiquiatra ese doctor Engelofel realizaba un reconocimiento a fondo a Williams para comprobar su estado mental de una manera definitiva. Y pretendía hacerle coordinar todos sus reflejos y que recordara. Entonces decidió reconstruir el crimen tal como se había realizado para estudiar el poder de concentración de Williams. Ya llegó a ello. Naturalmente tuvo que entregarle un arma a Williams para poderlo hacer. ¿Y quién crees que le entregó ese arma? El sheriff. No me digas. Hablo en serio. No soy lo bastante lista para inventarlo. El sheriff entregó su revólver al profesor y el profesor se lo dio a Williams que disparó contra el profesor. ¿Cómo lo oyes? Estupendo, ¿eh? Si el sheriff hubiese abierto la puerta de la cárcel, las cosas no habrían salido mejor. ¿Quién? No, la herida de Engelofel no es de cuidado. Se lo llevaron al hospital, donde temen mucho que se recupere. Estupendo trabajo, Gildy. No te preocupes por el dinero. Lo recibirás dentro de 15 minutos. Procura que así sea. Bros está abajo, esperándome en un taxi. Tenemos mucha prisa. Un momento. Oye, Vicky, ven acá. Hay un individuo ante la audiencia esperando en un taxi. Se llama Bruce Baldwin. ¿Qué aspecto tiene? Se parece a ese del cine, a ese Ralph Bellamy. ¿Podrás ocuparte de él? Nunca te he fallado hasta ahora, ¿no? En marcha. Solo dispones de dos minutos. Corre. Sí, cariño, siento haberte hecho esperar. ¿Cuánto has dicho? ¿450? Un momento. Luis, ven aquí. Necesito 450 dólares, pero en billetes falsos. Eso es mucho, jefe. Hombre, solo son 450. ¿Dónde puedo conseguirlos? Los llevo encima. Qué coincidencia. Llevas a los a Gildy. Oye, ahora va eso para allá. Te lo mando con Luis. Gracias por el artículo y feliz luna de miel. Déjate de gracias y procura que llegue el dinero. ¿Aún estás aquí? No, estoy en las cataratas del Niágara. Habla Macúe. Emil, noticia sobre la caza del hombre. ¿Listos? La señora Fuebe de Wolf, negra, dio a luz en un coche de la policía. Actuaron de comadronas los miembros de la patrulla especial de nuestro querido Sheriff Hardwell. Fuebe iban dando por la calle cuando... Eso, eso. La metieron en el coche y emprendieron una carrera contra la cigüeña. Cuando nació el crío, los policías lo examinaron de arriba abajo por si era Williams. Bueno, sabían que estaba escondido en algún sitio. No, no era Williams. Segunda noticia. Sala de presa. Bruce, creí que estabas abajo. Ayer vio a William ser un tiesto de la terraza. ¿Qué? Los policías comprobaron que se trataba de una rosa. Detenido otra vez. ¿Y ahora por qué motivo? Pues dicen que por abusos. No, desde luego que no, Gildy. Yo estaba tranquilamente en el taxi, esperándote donde me dejaste, y la joven pareció sufrir un mareo. ¿Eh? Ah, pues... Era así como... ¿Eh? Sí, 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 rubia. Sí, muy rubia. No te preocupes, ya sé lo que ha pasado. Póngame con Walter Wurst enseguida. Bruce, ¿dónde estás? En la comisaría 27, espera un momento. La policía piensa que se trata de Williams. Escucha, Walter. Pero si estaba hace un momento. Bueno, lo siento. Ay, no puedo localizar. Es traidor. No, no es a ti. Oye, Bruce, no puedo ir ahora. Unos 20 minutos. Tendrás que esperar a... Bueno, ahora en serio. Ya te lo explicaré cuando te vea. Lo cierto es que nadie sabe dónde está. Si vuelvo a atrapar a ese Walter Wurst, soy capaz de retorzarle el cuello. Espera un momento, Emil. ¿Puedo ayudarte en algo, Gildy? Puede que nos diga algo. ¿Qué noticias hay, alcalde? No, no me molesten ahora, por favor. Tengo muchas cosas que hacer. El señor alcalde no quiere decir nada. ¿Ha visto al serie Jambwell? Pues no lo sé, señor alcalde. Hay demasiado jaleo por aquí. Un momento, un momento. Quiero hacer una declaración. Entramos en máquina dentro de cinco minutos. Pues lo siento, no tengo nada que decir. En este momento nada. Espera. Oiga, ¿qué sabe usted sobre la fuga? ¿Cómo se fugó? ¿Cómo consiguió el revolver? Un momento, muchachos. No tan a prisa. Díganos algo acerca de las elecciones. ¿Tendrá algún efecto sobre los electores? No, no, ninguno en absoluto. ¿Cómo piensan ustedes que va a afectar una desgracia como esta a los dignos y honrados habitantes de nuestra queridísima ciudad? Señor alcalde, ¿existe la amenaza roja o no existe? ¿Cómo pudo escaparse Williams de la cárcel? ¿Va usted a encajar el golpe o ha escogido a alguien como responsable? ¿Es verdad eso que dicen de que Stalin le paga a usted? El senador dice que usted duerme con pijama rojo. Dejen ser de bromas. No olviden que soy el alcalde de nuestra ciudad. Y que la dignidad... ¡Had vuelve! Venga usted, pijama vuelve. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha fugado? ¿Cómo consiguió el arma? Señor alcalde, ¿qué opina de la manifestación de mañana? ¿Qué manifestación? No habrá ninguna manifestación. Pues el gobernador no opina de la misma manera. Con redacción. Pues yo afirmo que lo que dice el gobernador no es más que una sarta de mentiras. Eso es. Hola, Jake. Las últimas declaraciones del gobernador. Dice... Dice que el alcalde y el sheriff han demostrado ser unos niños de ocho años jugando alegremente con fuego. Puedes anotar lo siguiente. Ha sido una suerte para la ciudad que haya elecciones el próximo martes porque así los ciudadanos evitarán la molestia de preocuparse por el alcalde y por el sheriff. Eso es todo por ahora. Yo te llamaré. Me alegro de haberle visto. ¿Sí me dispensan ustedes? No, un momento. Señor activo Spinking, ¿quién organizó esa fuga? ¿Han sido los extremistas? No. ¿Quién ha sido usted? Yo, esperen un momento y se lo diré. Lo tengo localizado. ¿A quién? ¿A William? No, en la calle del centro donde él vivía. Acaban de decírmelo. ¿Por qué no lo dijo antes? Está saliendo una patrulla. Caramba, vamos. No podrás llegar muy lejos. Ven, quiero hablar contigo. Mira, Fred. Fred. Pete, has terminado. ¿Terminado? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que te voy a eliminar de la lista del próximo martes y que pondré en tu lugar a Sherman. Hay que hacer respetar la ley. Pero escucha... Pero acusar a Williams de comunista, no. Bueno, hay muchos comunistas simpatizantes y pensé que si conseguíamos complicarle, así tendríamos el triunfo en la mano. Ya lo sé, pero eso no tiene nada que ver con este asunto. ¿Te das cuenta de que hay 200.000 votos inseguros y que si no se ahorca a Williams los vamos a perder? Le ahorcaremos. Pase. No puede haber ido lejos. ¿Qué quieres decir con eso de que no ha ido lejos? Ya se ha alargado, ¿no? Eso sí. ¿Qué quiere usted? ¿Es usted el sheriff Hadwell? Soy yo. ¿Qué pasa? Es usted difícil de encontrar, sheriff. Traigo un mensaje del gobernador. ¿Qué manda el gobernador? Es una orden de suspensión. ¿Qué dice? De la ejecución de Williams. No hay ninguna suspensión. Yo no podría imaginar que... Me asusta pensar en lo que quisiera hacerte. ¿Quién más sabía cuando le entregó esto? Nadie. Estaba pescando. Llámale por teléfono. No está. Está cazando patos. Un maldito malo pescando, cazando patos. Un hombre que no hace nada durante 40 años. Le eligen gobernador y de repente se cree que es Tarzán de los monos. Le esto. Loco, dice. Usted sabe que Williams no está loco. No sé. Yo nunca he llegado a verle. Pura política. Un intento de hundirnos. Devencia. Un momento. Hay que mantener la calma. ¿Qué le diremos a los periodistas? Diles que ha terminado la fiesta en este estado por tu culpa. Ofre. Pensándolo bien, diles que he pedido tu dimisión. Diga. Diga. Sí, soy Hadwell. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Caramba, esperen un momento. ¿Qué pasa? Le han cogido. Tienen a Williams. Le tienen rodeado. La patrulla le ha localizado en su casa. Que no le dejen escapar. No. Que no le dejen escapar. Vamos a pasar a la cocina de una vez. Tápala, tápala. Escuche. Usted nunca llegó aquí con esto. Claro que sí. Vamos a ver. Dígame. ¿Cuánto gana usted a la semana? Y le dije al sheriff que... ¿Qué? ¿Cuánto gana usted? 40 dólares. Un momento. Si no le gustaría ganar 350 mensuales. O sea, casi 100 a la semana. Bueno, la verdad es que... Vamos a ver. ¿Qué le parece? Necesitan un hombre como usted en la Secretaría Municipal. ¿Dónde? En el ayuntamiento. ¿En el ayuntamiento? Espera un momento. Estoy ocupado. No, mi mujer no me dejaría aceptar. ¿Por qué no? Pues porque vive con mi familia en el campo. Es igual. Tráigala usted. Nosotros pagaremos todos los gastos. No, creo que no. Pero, hombre, ¿por qué no? Tengo dos hijos que van a la escuela. Y si cambian de residencia, pierden un año. No perderán nada. Adelantarán un curso. Y yo le garantizo a usted que sacarán matrícula de honor. Espere un momento. Claro que me contesta. Me está poniendo en un compromiso. Nada de eso. Pero recuerde que no le entregó esto. Sí, lo entregué. Que no, que no le entregó. Ni siquiera ha venido. Sí, yo entré por esa puerta. Pero, ¿cómo va a entrar por esa puerta, hombre? Usted no entró por ninguna puerta. Váyase, váyase. Sí, pero cómo se... Vaya a verme mañana a mi despacho. ¿Cómo se llama usted? Petty Boone. ¿Y usted? Petty Boone. ¿También? No, no, no. Lo único que tiene usted que hacer es marcharse y cerrar la boca. Sí, estoy muy cansado. Vaya esta dirección. Es un sitio muy agradable. Le atenderán muy bien. Diga que va usted de parte de Fred. Tenga, 50 para gastos. ¿Quiere usted esperar? Oiga, ¿y qué tendré que hacer en el ayuntamiento? Mañana se lo explicaré. ¿Es difícil? No, es fácil, muy fácil. Ah, me alegro. ¿Por qué no estoy muy bien de salud? Y mi esposo... Ya arreglaremos eso. ¿Todo? Arreglaremos todo. No se preocupe, váyase. Aún está el teléfono. Está bien. Diles que tiren a matar. ¿Qué? Ya has oído lo que he dicho. Pero esa suspensión... Silencio y haz lo que te digo. Escuche con atención. 500 dólares para el hombre que lo consiga. Hola, Hildy. Maldito traidor. ¿Qué te pasa? No te hagas el inocente. ¿Qué le has hecho al señor Baldwin esta vez? ¿Quién, yo? Tú y esa idiota amiga tuya. ¿Te refieres a Vicky? Claro. No es una idiota. Ya verás cuando la pesca. Es una muchacha muy agradable. Pues si vuelve a hacer algo así, dejará de serlo. No me gusta. Te lo aseguro y tú también. Y lo sentiría por ti. ¿Has traído el dinero? Sí, 400 dólares. ¿Solo 400 dólares? Bueno, yo también he de ganar algo. Será mejor que me des un recibo. Te daré un golpe. Ya estoy acostumbrado. Ah, y dame la cartera del señor Baldwin. ¿Qué del señor Baldwin? La cartera. Venga, vamos. Está bien, Hildy. Lo hago solo por ti porque te aprecio. Pero dile a ese financiero que tenga más cuidado con sus cosas. Ya me comprendo, ¿no? ¿Quieres que le dé algún otro consejo de tu parte? No, no hace falta, Hildy. Deja, yo lo llevaré. Te acompañaré a la estación. Un momento. Claro que me acompañarás, pero a la comisaría del distrito 27 para que expliques algunas cosas. No, yo no, Hildy. Yo no puedo hacer eso. La cartera de los burros me metería en Alcatraz mañana mismo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Luis! ¡Eh! Oiga, telefonista. Quiere ponerme con... Cuelgue ese teléfono. Sí. No le dirá usted a nadie dónde está ahí. Déjese revólverer. No querrá matarme a mí, soy amiga suya, ¿recuerda? Tengo que escribir un artículo acerca de la producción para el uso. Sí, eso es, producción para el uso. Usted no hace daño a sus amigos. No se mueva. Quizás sea usted amiga mía o quizás no, pero no se acerque más. No puede uno fiarse de nadie en este mundo. No se lo reprocho. Si yo fuera usted tampoco me fiaría. No haga eso. Cuélguelo, cuélguelo. Le aseguro que si intenta algo la mato y usted sabe que puedo hacerlo. Sé que podría, pero no lo hará. Usted no quiere matar a nadie. Tiene razón. No quiero matar a nadie. Estaba segura. Un momento, ¿a dónde va? Solo iba a cerrar la puerta para que nadie le pueda ver. No, no es verdad. Iba usted a llamar a alguien, pero no lo consentiré. Yo solo quiero que me dejen en paz. No iba a llamar a nadie. Sí, les llamará y me volverán a atacar otra vez. No dejaré que usted lo haga. ¿Por qué ha disparado? ¿Sabrán que está aquí? Creo que ya no tiene balas. Estoy muy cansado, muy cansado. Ya basta. No me importa, no me importa morir. Eso le decía yo a aquel hombre cuando me dio el revólver. Me despiertan a medianoche y me hablan de cosas que no entiendo. ¡Cállese! Ojalá me llevasen allí otra vez y me ahorcara. Eso harán, si no se calla. No podría soportar otro día como este. ¿Y cree que yo sí? Póngame con Walter Boris. Es urgente. ¿Diga? ¿Diga? ¿Eres tú, Bros? Sí, ya sé que dije que iría enseguida. Espera. ¡Walter, ven aquí inmediatamente! ¡Bros, un segundo! ¡Walter, escucha! Tengo aquí a William. Sí, aquí, en la sala de prensa. De verdad, no te engaño. Date prisa. ¡Bros, esto es algo sensacional! He capturado a William. ¡No se mueva! ¡Un momento! Escucha, Bros, en cuanto se lo haya entregado al periódico, bajaré. No puedo ahora. ¡Bros, no te das cuenta! ¿Quién es? ¡Soy Molly Maloy! ¡Abra la puerta! ¿Qué quieres, Molly? Tengo que saber. ¿Dónde están los demás? No están aquí, se han ido. ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido? Dígamelo. Molly, no lo sé, estoy muy ocupada. Hace el favor de marcharse. Escuche, le tienen rodeado. Le van a matar como un perro. También te buscan a ti. Si fueras lista, te irías enseguida. ¿Para qué? Dígamelo si lo sabes. No les temo a esos malditos. Está bien, te lo diré. Están en la calle centro. Allí los encontrarás. Allí es donde él solía. Molly. Sí. Molly, no te vayas. Vaya, adelante, Molly. Hola, Molly. ¿Cómo has llegado aquí? Por el canalón. Yo no quería matarle. De verdad que no. Tú me crees, ¿verdad, Molly? Claro que te creo. Gracias por las rosas. Eran muy bonitas. De nada, Erle. De nada. ¿Quieres callarte? Molly, no llores. Tranquilito, no te pongas histónica. Me la voy a llevar de aquí. Estás loca. No podríais dar dos pasos sin que os vieran. Pero le cogerán. Ya no sé, estoy intentando pensar algo antes de que vengan los agentes. ¿Que me cojan? ¿Qué importa ya? No, no dejaré que lo hagan. ¡Abran la puerta! Es demasiado tarde. No, no lo es. Vamos, Erle, escóndase ahí. ¿De qué va a servir? ¿Sí? Vamos. Rápido. Ya le sacaremos. Calma, calma. Siéntate, por favor. Sí, sí. Ya voy, ya voy. Es que pretendéis... ¿Por qué te has encerrado, Dee? Tenemos que hacer algunas llamadas. ¿Qué hace ella aquí? Oye, ¿por qué no vas a buscar unas alas? Un momento. ¿Qué ha ocurrido? Cuando llegó estaba histérica. Se encuentra muy mal. ¿Cómo te sientes, nena? No estoy bien. ¿Te encuentras poco de agua? Julie. No. Oye, no pareces enferma. No habrás visto a Williams, ¿eh? Qué gracioso. Sí, ¿dónde está? Déjenme en paz, ¿quieren? Está bien, ponme con la central. Quizás sepan algo. Hola, Jim. Sí, falsa alarma. Sí, rodearon la casa, pero no se lo dijeron a Williams y él no estaba adentro. Menudo jaleo ahí fuera. Todas las fuerzas de la policía están movilizadas. ¿A qué tienes? Vamos, ponme con la central. Vaya, rápido. Ponme con Emil. ¿Central? Está bien. ¿Hay noticias, chicos? ¿De acuerdo? Sí, que estoy terriblemente cansado. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Comisaría de Melrose? Sí, póngame. Hola, Molly. ¿Qué tal? Un momento, muchachos. Esto parece ir bien. Una vieja ha llamado a la comisaría diciendo que Williams se esconde debajo de su cama. Pues que salgo. Hemos buscado por todas partes. ¿No quieres venir tú también? Tengo que esperaros. Avisaré si ocurre algo. Llevo gastados más de cinco dólares en taxis. Es inútil seguir buscando. Déjelo, sargento. Gracias. ¿Quién ha bajado las persianas? Yo. Entraba demasiada luz. Tengo el presentimiento de que Williams no está donde le buscan. Puede que esté aquí, en este mismo edificio. Sí, esperando como un pichón en un concurso de tiro. Sabemos por dónde salió, pero ¿cómo consiguió llegar al suelo? Pudo saltar hasta el tejado. Hay poco más de un metro. Y una vez allí, descender por el canalón hasta la calle. Y entrar por cualquiera de las ventanas de este lado. Vamos a acabar entrando por las ventanas. Los grandes cerebros trabajan. ¿Por qué no os vais a casa? A lo mejor Williams va a visitaros. Sería gracioso que estuviera en este edificio. ¿Por qué no lo registráis? Cada uno un piso. No, no pienso recorrerme la casa. Bueno. Vaya periodistas que sois. La historia más sensacional del año y no hacéis nada. Te conozco muy bien y creo que quieres liberarte de nosotros. Estáis locos. ¿Cómo podéis pensar eso de mí? Puede que Molly le estuviera diciendo algo sobre Williams. Sí, ¿le diste el arma a ese tipo, Molly? No, yo no hice nada. ¿Queréis dejar en paz a la chica? ¿Y bien? Señora Baldwin. No me llames, mamá. Estás jugando al ratón y al gato con mi pobre hijo. Le tienes encerrado. Ya se lo explicaré. Nos has hecho perder dos trenes y creo que os ibas a casar mañana. Estaré con ustedes en la estación dentro de cinco minutos. No tienes que venir si no quieres. Dame el dinero de bros y puedes quedarte aquí para siempre. Mamá, por favor. ¿Qué asesino que tienes...? ¿Qué asesino? ¿Quién de estos es? Todos ellos parecen asesinos. Un momento, ¿qué asesino es? No sé lo que está diciendo de verdad. Tenéis que creerme. Me lo dijo mi hijo y él no miente nunca. Esto es ridículo. En primer lugar, yo nunca he dicho tal cosa. Sí, lo has dicho. No lo he dicho. He dicho que estaba intentando encontrarle. ¿Por qué no lo he dicho? Lo habéis entendido mal. No os da igual. ¿A quién estás ocultando? Vamos, a nadie, vamos, a nadie, vamos, a nadie, vamos. Yo no sé dónde está. ¡Basta, basta! ¿Por qué le preguntáis a ella? Ella no sabe dónde está. La única que lo sabe soy yo. ¿Dónde está Williams? Adivinadlo. Vamos, Molly, habla. Hablar. ¿Ahora queréis que hable? Sí. Vaya, qué gracia. Antes no queríais escucharme ni siquiera un minuto. Y ahora queréis que hable. No le sigas nada, Molly. Déjame en paz. Sé lo que hago. Tú no te metas en esto. ¿Por qué no quisisteis escucharme? ¿Por qué? Vamos, habla. No me pongas las manos encima. ¿Dónde está? ¿Para qué queréis saber dónde está? ¿Para escribir más mentiras? ¿Para vender más periódicos? Eso no te importa. Está bien, está bien. Os diré lo que voy a hacer. Os contaré un cuento, un cuento muy bonito. Pero empezaré por el final. No, no, no. Está muerta. No, no está muerta. No está muerta. Cariño, ¿has visto eso? Sí, ¿dónde está él? No se ha tirado por la ventana. Ya lo sé, ¿dónde está él? Menos mal que no está muerta. Vamos, Hildy, ¿dónde tienes a Williams? Es escondido, ahí dentro. Gracias a Dios que no se ha matado. ¿Cómo te va? Sáqueme, ya no puedo más. Calma, aguanta un poco. ¿Quién hay ahí? ¿Quién es usted? ¿Y usted quién es? Es la señora Baldwin, la madre de Bross. ¿Qué hace usted? Cállese. No me callaré, está haciendo algo malo. Llévatela de aquí. ¿Qué? Espera un momento, Walter. Luis, llévate a esta señora Paula May. Me llamo Luis Peluso. ¡No! ¡No! ¡Ay, que no habla con nadie por el camino! No puedes hacer eso. ¿Qué les digo? Es un caso de drogas. No te preocupes, mamá, será por poco tiempo. Suéltame, Walter. ¿A dónde piensas él? Voy con ella, tengo que sacar a Bross de la cárcel. ¿Por qué me has metido en este lío? ¿Sacar a Bross de la cárcel? ¿Cómo puedes preocuparte por un hombre que está tranquilamente en la comisaría mientras pasa todo esto? Hildy, es la guerra, no puedes abandonar. ¿Quieres bajar de las nubes? Ahí tienes el artículo. Ya puedes publicarlo en primera plana. Air Williams capturado por el Morning Post. Ya tienes preparado el artículo y ahora me marcho. Idiota eres, ¿qué es eso de que te vas a ir? Lo que has oído. Hay 365 días en el año para casarse, pero ¿cuántas veces tienes a un asesino encerrado en un buró? Solo una en la vida, Hildy, tienes en tus manos a toda la ciudad. Ya lo sé, ya lo sé. Lo sabes, lo sabes, tienes menos cerebro que un pez. No es un artículo lo que has hecho, es una revolución. Este es el mayor éxito periodístico desde que Livingston encontró a Stanley. Eso es al revés. Bueno, no me interesan los detalles ahora, ¿sabes lo que has conseguido? Eres la dueña de una ciudad que está dominada desde hace 40 años por la misma pandilla y con esto los arrojas de aquí y nos dan la oportunidad de tener un gobierno digno, honrado y eficiente. Escucha, si no fuese por tu propio interés, ¿crees que iba a estar aquí discutiendo contigo? Has hecho una cosa grande, has ascendido a una nueva clase. ¿Qué? Pondremos en ridícula a sus politicastros y en martes nadie votará por ellos, ni sus propias esposas. Nos descubriremos. Sí, acabaremos con todos. Tendremos escondido a Williams hasta mañana para que el post pueda publicarlo todo en exclusiva. Después se lo diremos al gobernador para compartir la gloria con él. Ya entiendo, ya. Al barrio de un golpe de ayuntamiento. Has puesto al alcalde y al sheriff de cara a la pared. Has quitado una administración para poner otra. Esto no es un artículo, Hildy, es la guerra. Y tú aún estás pensando en si vas a coger el tren de las ocho, el de las nueve o el de las diez. Y es que yo no lo veía así. Sigue siendo como una niña, eso es. Conseguiremos ser famosos, ¿verdad? Claro, le pondrán tu nombre a una calle, calle de Hildy Johnson, habrá estatuas tuyas en los parques, te contratarán en el cine, en la radio, habrá una marca de cigarrillos Hildy Johnson, ya veo los anuncios. ¡Fume Hildy Johnson! ¡Fume Hildy Johnson! Tenemos mucho trabajo. Sí, así se habla. ¿Qué vas a hacer con él? Le llevaremos a mi oficina particular. ¿Cuál es nuestro teléfono? El de ahí. ¿Cómo le vas a sacar? ¿Le verán? Irá dentro del buró, le llevaremos en el buró, oiga. No podrás hacerlo, todo está lleno de policías. Sacaremos por la ventana, con poleas. Cállate, trae aquí la máquina y empieza a escribir ese artículo. ¿Cuánto quieres que escriba? Todo lo que tengas. Oiga, póngame con Doffy. Walter, ¿puedo llamar a la alcalde a B. de Presa? Y Mochuelo también. ¿Y decir que le pintaron su casa a los bomberos? Sí, dilo todo. Hola, Doffy. Prepárate, tenemos un gran reportaje. Erd Williams capturado por el Morning Post. En exclusiva, sí. Quita todo lo que tengas en primera página. Eso he dicho, sí, la primera afuera. No interesa la guerra europea, tenemos algo mucho más importante. Hildy lo está escribiendo, es cuestión de minutos. Y escucha, Doffy, llama a Buzo Conor y que venga enseguida con una docena de mozos de cuerda. Sí, Buzo Conor. ¿Qué? Hay que llevar un mueble, ¿qué te importa el mueble que sea? ¿Qué demonios tiene aquí? Hola, Bruce. ¿Qué es Hildy? No, 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 deja el terremoto chino, por lo que más quieras. Sí, quiero hacerte una pregunta. Bruce, ¿cómo ha salido de la casa? Oiga, a mí sin tu ayuda, por supuesto. Oiga, no estoy hablando con usted. Nos está molestando. Tuve que pedir 100 dólares por telégrafo a Albany para pagar la fianza. ¿Y qué? Que haya un millón de mozos. No sé lo que podrán pensar ahora en Albany. Tuvieron que mandar el dinero a la comisaría. Vamos, Hildy, acaba eso. Corre mucha prisa. Sí, ya se lo explicaremos todo, Bruce. ¿Dónde está mamá? Dijo que iba a venir aquí. Se marchó. No te oigo, Bruce. ¿Dónde ha ido? No me lo dijo. No, deja el pasillo de Dancy. Hildy, dime, ¿a dónde fue mi madre? No lo sé, por ahí. No, no, fuera, eso no es importante. ¿Se llevó el dinero? No, se marchó muy deprisa. Bueno, pues entonces dámelo a mí. Sí, Bruce, está en mi bolsa. Quiero que yo arreglaré esto. Sí, bien. Me llevaré también el cheque garantizado. ¿Qué pesado es el tío? Yo te lo daré. Toma los billetes y el dinero está en tu cartera. ¿En mi cartera? Ah, sí, es mi cartera. Aquí ocurre algo raro. ¿Qué hace? Nada, solo quería verlos. Hildy, Hildy. Hildy, me iré en el tren de las nueve. Tú tranquilo. ¿Has oído lo que he dicho? Me iré en el tren de las nueve. Me has hecho ponerlo aquí. Eh, déjela ya en paz, amigo. ¿Quieres hacerme un favor, Bruce? Solo quiero que me contestes a una cosa. No quieres venir conmigo, ¿verdad? Lo necesito. Contéstame, Hildy, no quieres, ¿verdad? No. Esas fotos de Miss América a la página 6. Hildy, contesta, por favor, dime la verdad. Un momento. Hildy, si me has querido alguna vez... Oiga usted, buen hombre. ¡Cállese, Bruce! Por favor, ¿cómo había frenado con este colegio? Ella quería apartarse de usted y de lo que usted representa. Pero es usted muy listo. Ha sabido atraparla y convencerla. Lo de Chaplin a la página de cine. Le voy a decir, señor, como si ya... ¿Vas a renunciar a todo por un hombre así? Eso no, Bruce. Pero no ves que esto es muy importante. Deja que te lo explique. No le explicarás nada. Es un espía, ¿no lo ves? No soy un espía. Vamos, Hildy. Vendrás conmigo ahora, mi bien. Segundo, ¿no ves que esto es lo más grande de mi vida? ¡Cállese! Sí, sí, me callo. Soy como algo que se tiene en la nevera, ¿no? Sí. No me quieres. Eso no es verdad. Dices que no te quiero y sabes muy bien que eso no es cierto. La verdad es que nunca pensaste en ser normal, en vivir como un ser humano. Está bien, está bien. Si prefieres pensar así, por mi fuerza. Ahora veo lo que eres. Eres como él y como los demás. Sí, 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 soy así. ¿Qué, qué, qué? No, deja en paz la historia del gallo. Eso no tiene interés ahora. ¿Hablaste ya con Bruce O'Connor? Si tuvieras un poco de comprensión. Que no hablas esto. Lo comprendo todo demasiado bien. Espera, espera un momento. Quiero hacerte una pregunta. Walter. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la primera mujer del alcalde? ¿La que tenía la verruga? Sí. Fanny. ¿Eh? ¿Qué? Sí, creo que no me quieres, ¿no? No, deja eso ahora. No trabajas en la sección de publicidad. Cuéntalo, si cambias de opinión me voy en el tren de las nueve. Si me quieres hacer creerme como soy y no intentar cambiarme en otra cosa. No soy una mujer como las demás, soy una periodista. Eso es, Hildy. Trabaja lo más rápidamente que puedas. Y tú escóndete, cara de tortuga contada. Dófiles, has dicho a Bruce y a su gente que coger un taxi es un asunto de vida o muerte. Sí, ya la escucha. Bruce viene hacia acá, bastará con que aguantemos unos minutos. Los otros vendrán de un momento a otro. No te preocupes, no. Ay, ahora sale la luna. Bien, tres golpes soy yo, no lo olvides. ¿Cómo va eso? ¿Tienes aire? No mucho. Pues ahí va un poco. Tranquilo, amigo. ¿Cómo va eso? Creo que bien. ¿Dónde está Bruce? ¿Bruce? ¿Se ha ido? ¿Y volverá? Claro que volverá, ¿no le oíste? ¿Qué tienes hecho? Léemelo. Mientras cientos de pistoleros pagados por el ser y Harwell recorrían la ciudad disparando contra inocentes transeúntes, el ser Williams estaba a menos de 20 metros de... Un momento, un momento. No nombras al post. Es que no merece que se le mencione. Ya lo he hecho. Mira, aquí en el segundo párrafo. ¿Y quién es el segundo párrafo? Hace diez años que vengo diciéndote cómo se escribe el artículo y tú no... Lo siento. ¿Por qué han cerrado la puerta? ¿Quién es? Es Bessinger, ese es su escritorio. ¡Abra la puerta! ¿Cómo has dicho que se llama? Bessinger del Tridio. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Es que no se dan cuenta de que... Hola, señor Bursa. Es un auténtico placer verle por aquí. Hola, Bessinger. Ah, ¿sabe mi...? Sí. Perdone, solamente quería coger... Qué casualidad verle a usted esta noche, ¿verdad, Hildy? Sí. ¿Qué quiere decir? Que precisamente hace un rato he hablado de usted con el señor Doffy. Ah, sí. Espero que no fuera nada malo. Al contrario, al contrario. Era sobre algo suyo en el periódico de esta mañana. Ah, ¿le gustó a usted el poema, señor Bursa? El poema, sí, estupendo. A mí me gusta el final. Y todo está bien fuera de la celda, pero en su corazón resuenan los golpes cuando levantan el cadalso y las lágrimas de su madre caen. Bonito, ¿eh? Y emotivo. ¿Le gustaría trabajar para mí? ¿Qué? Sí, le necesitamos a usted. Solo tenemos a algunas chicas como la Johnson y... Ajá. ¿Habla usted en serio? ¿En serio? Va usted a ver. Oye, Doffy. Doffy, te mando al señor Bussinger para que hables con él. Bessinger. Ah, sí, Mervyn, ¿verdad? Sí, no, no, Roy Bessinger. Ya, ya, ya. Roy Bessinger, poeta. Sí, bueno, pero tú tampoco has oído hablar de Shakespeare. Oye, incluye al señor Bessinger en nómina inmediatamente. ¿Cuánto le pagan en el trivión? Va, 75. Le daré 100 y algo extra. Dale todo lo que te pida. ¿Me has entendido? Bien. Oiga, Roy, quiero un artículo desde el punto de vista del fugitivo. Se esconde tembloroso, se asusta por cualquier ruido al ver una luz. Oye, pasos, un corazón late fuertemente y cada vez se acercan más. La sensación del animal acosado. ¿Estilo Jack London? Exactamente. Voy a buscar mi libro de horas. No, no, no es preciso que rime, no es preciso que rime. No se molesta. Bien, le quedo muy agradecido, señor. No es de que... Oiga, si tiene alguna plaza de corresponsal de guerra, le pararé un poco de francesa. Lo tendré en cuenta. Au revoir, mon capitaine. Bonsoir. Las lágrimas de su madre caen, es el polvo. Oye, Bessinger va ahora para allá. Trátale con guante blanco. ¿Comprendes que empieza a escribir poesías? No, solo quiero entretenerle hasta que salga el número extra. Luego le dices que su poesía es mala y le echas a la calle. Pero, qué carnaño. Tú lo has dicho, así aprenderá a no dejar un empleo sin avisar antes. No, me refiero a ti. ¿A mí? Me engañas a todo el mundo. Un momento. ¿Qué? Ahora recuerdo. Bros no vendrá. Dijo que saldría en el tren de las nueve. Sí, esa silla estará lejos. Vamos, vamos. Sigue con lo tuyo. No te quedes ahí pasmada. Tenemos que terminar ese artículo para cuando llegue Booth. Se ha ido. Has destrozado por completo mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora? La ventana es muy pequeña. Tendremos que sacar el buró por la puerta. Yo ya estaría en ese tren. Vamos, vamos. Qué idiota soy por haberte hecho caso en mi nombre, en una calle, estados, en el barque, Bueno, ya te has lamentado bastante. Vuelve al trabajo. No vuelvo al trabajo, Walter. ¿Quién es? Soy yo, jefe. ¿Quién? Caramba, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está la señora Valls? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido lucha? Íbamos por la avenida oeste a 90 por hora. Ya me entiendes. Sí, sí, habla claro. ¿Dónde está esa señora? ¡Lo estoy explicando! Chocamos contra un coche patrulla. Lo partimos en dos. Está herida. Bueno, ¿dónde está? ¿Sabes lo que es chocar contra un coche de la policía? Salen rodando como naranjas. ¿Qué hiciste con ella? Yo nada. Salí pitando por la calle 34. ¿Ibas para ella, no? ¿Iba? ¿Tú ibas en el taxi? El taxista quedó sin sentido. Tú eres tonto. Te entrego a una dama para que la cuides y se la das a la policía. Yo no se la di. ¿Qué va? Los policías estaban donde no debían. Estábamos arreglados. Seguro que está en alguna comisaría contándolo todo. No creo que hable demasiado. Ya me entiendes. No me digas que ha muerto. ¿Es eso? ¿Te fijaste bien? Oye, con un revólver encima, una dama raptada, ¿crees que me iba a esperar a que aquellos policías empezaran a hacerme preguntas? Ni soñarlo. Muerta, muerta. Esto es el final. Es el destino, Gildy. Lo que tiene que ser es... ¿Qué le voy a decir a Bross? ¿Qué puedo decirle? Si él te quiere de verdad, no tendrás que decirle nada. Olvídalo. Hubieras preferido que esa vieja nos echase a toda la policía encima. Yo la maté. Soy la responsable. ¿Cómo voy a poder mirar a Bross a la cara? Mírame a mí, Gildy. Yo te estoy mirando, criminal. Y aunque fuese mi propia abuela, yo continuaría. Ya lo sabes, lo haría por el periódico. Luis, ¿dónde has ido? Avenida Oeste, esquina la 34. Tengo que ir. Estarás mejor aquí. Ten calma. Escucha. Diga. Diga. Mel 4557. ¿Quién? Hola, Buzz. ¿Dónde estás? Hospital Misión Recepción, por favor. ¿Qué hacéis ahí? ¿No habéis empezado todavía? Hola, Eddie. ¿Os han llevado a una anciana herida en accidente? Por lo que más quieras, Buzz. Se trata de un asunto de vida o muerte. ¿Nadie? No te oigo. Morningside 3412. Repite. ¿Una qué? Bueno, ya la verás otro día. Hospital Municipal con recepción. No me importa que hayas estado tras ella seis años. Nuestra vida está en peligro. ¿Vas a dejar que una mujer se interponga entre nosotros? Hola, Matt. ¿Ha ingresado una anciana herida en accidente? Buzz, yo pondría las manos en el fuego por ti. No puedes abandonarme en este momento. Por favor, mírame. Está bien que se ponga. Hablaré con ella. Buenas noches, señora. Oiga, zarrapastrosa de dos cuartos. Buzz tiene que cumplir con su deber. ¿Qué dice? Repita eso y voy ahí y le doy una patada en los dientes. ¿Eh? ¿Qué forma de hablar es esa? Oiga usted. No ha colgado. Es que ha estado grosero. Dofi. ¿Qué te parece? Por ahí dejarán a con... Dofi. ¿Quieres callar? No me dejas oír. Dofi. Vaya una colaboración. Olimpia, por favor, 21. Dofi. Bueno, ¿dónde está Dofi? Diabetes. No debería emplear a nadie que estuviese delicado. Sí, por favor. Eloy. Díjese. Ahora te toca a ti. Me estoy lavando, jefe. Lárgate y busca unos cuantos hombres. ¿De qué clase? Gente de pelo en pecho. Búscalos en la calle, donde sea. Ofréceles lo que quieran, pero que vengan. Hay que sacar de aquí ese... ¿Es importante? Sí, es importante. Oye, Luis, tú eres el mejor amigo que tengo. Yo también te aprecio, jefe. Está bien, pues no me falles. Trae gente suficiente para ello. Vamos, cuento contigo. Ya me conoces, jefe. Yo nunca fallo. Y no tropieces con nadie esta vez, ¿eh? Ese pobre imbécil de Luis no conseguirá nada. Es un hospital y tienen que contestar. Si no ha vuelto dentro de cinco minutos, lo haremos nosotros. Haz lo que quieras. Hay muchas formas. Podemos prenderle fuego a esto y así lo sacaría los bomberos. No me importa lo que hagas. Ven, a ver si podemos levantarlo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Nadie? Es igual. ¿No vas a ayudarme? No, yo no. ¿Quieres que me rompa el espinazo? Voy a buscar a la señora Baldwin. No abras esa puerta. Voy al depósito de cadáveres. Eh, espere, espere. Espera, espera. ¿A qué tonta pensas? Soltadme, soltadme. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Escuche, Johnson. Oiga usted. Oiga. ¿Es a mí? Sí, a usted. ¿Qué es eso de entrar aquí de esa manera? Vamos, no diga tonterías, Burrs. No me impresiona ni usted ni su maldito periódico. Soltadme de una vez. No la dejen marchar. Amigos, a mi madre política le ha pasado algo. No me importa. Querría salir en busca de Woody. Tenía cerrada la puerta. Ella y Molly estaban aquí hablando. ¿Sabe dónde está? No, yo no sé nada. Le aseguro que no sé nada. Johnson creo que aquí está ocurriendo algo bastante extraño. Vamos a ver, Johnson. Un momento, Sheriff. Si tiene alguna acusación que hacer, hágala oficialmente. De lo contrario, no tendré más remedio que pedirle algo. ¿Y qué me pedirá? Que se largue. Con que sí, ¿eh? Mantenga la puerta cerrada y no deje entrar ni salir a nadie. Ahora vamos a ver qué pasa. Adelante, Pinky. El tercer grado. Hágalo hablar y tendrá a Williams, Pinky. Escuche, Johnson. Pienso llegar al fondo de este asunto. ¿Va usted a hablar o no? Bien, ¿qué quiere usted que diga? ¿Qué sabe usted de Williams? ¿Qué sabe usted de Williams? Eso es, ya vamos. Bueno, muchachos, sáquenla de aquí. Sé la forma de hacerla hablar. Quietos, quietos. No se atrevan a tocarme. No lo harán. ¡Dale, tiene un revólver! ¡Woster! Está bien, Burrs. Entrégueme eso. ¿De dónde lo ha sacado? Tengo licencia de armas. Pero no de esta. Yo se lo explicaré. Cuando me dijo que iba a entrevistar a Williams, pensé que podía ser peligroso y se lo di para que se defendiera. Sí, ¿eh? Vaya, muy interesante, pero resulta que este es el revólver que empleó Williams para fugarse. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso insinúa usted que miento? Este revólver es precisamente el mío. Así lo consiguió Williams. Y a Gilsey se lo dio Williams. ¿Dónde está Williams? ¿Dónde lo tienen? Está preguntando a quien no sabe, Sheriff. Le doy tres minutos para que me diga dónde está. Se ha ido al hospital a ver al doctor Engelhofer. ¿Qué? Con un gran saco de setas. Pregúntele al gran cerebro qué está haciendo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Dígame qué está haciendo aquí. Mi querido amigo, el Morning Post está siempre donde la ley puede necesitarle. Siempre a su servicio. Johnson, queda usted detenida. ¿Qué? Y usted también, Burrs. ¿Quién está detenido? Oiga usted, insignificante y estúpido, pies plano. ¿Se da cuenta de lo que hace? Claro que me doy cuenta. Le acuso de obstrucción a la justicia y al Post también. Y conseguiré que le pongan una multa de 10.000 dólares. No conseguirá nada. Y voy a empezar por embargar las propiedades del Post. ¿Este mueble es suyo? No. Sí. ¿De qué tienes miedo, Gildy? ¿A que no se atreve a sacar eso de ahí? ¿Que no? Vamos, ande, inténtelo. Muy bien, lo haré. Te lo advierto. Si saca ese mueble del edificio, se meterá en un jaleo. ¿No? ¿Sí? ¿De serio? ¿De acuerdo? Haré que se entere hasta el mismo presidente. Muy bien, dígaselo. Vamos, muchachos. Bueno, bueno. Llevaos ese mueble. Es una última oportunidad. Será un delito federal y todos ustedes cómplices. Aún así lo haremos. Adelante, muchachos. Como quiera. ¡Ábranlo, muchachos! Mamá, mamá, me alegro de verte. ¿Te encuentras bien? Ese hombre es el culpable. Ese de ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Esta señora dice que ha sido raptada. ¿Qué? Me arrastraron escaleras abajo y me metieron en un taxi. ¿Este hombre tiene algo que ver con eso? Él estaba al frente de todo. Él les dijo que me raptaran. Perdone, señora, ¿se refiere usted a mí? Usted sabe que sí. ¿Qué me dice, Burst? Rapto, ¿eh? Con que quiere mi cabeza. No he visto a esta mujer en toda mi vida. ¿Cómo se atreve a decir eso? Yo estaba aquí cuando esa chica se tiró por la ventana. Llamen al alcalde. Que venga inmediatamente. Oiga, señora, sea sincera. Si estaba usted por ahí divirtiéndose y se ha metido en algún lío, ¿por qué no lo dice en lugar de acusar a personas inocentes? Canalla, ¿cómo se atreve usted a hablarme así? Mamá, por favor, no le hagas caso. Y les voy a decir algo más. ¿Sí? Les voy a decir por qué lo hicieron. Sí, sí. Si estaba con ellos un asesino o algo así y querían esconderle. ¿Esconderle? Señora, es usted una solemne embustera y lo sabe muy bien. ¿Qué ha sido eso? Está ahí. Con redacción. Deprisa. Con la central. Atrás todo el mundo. Válvese el revólver, Seri. Saquen las armas. Es inofensivo. No quiero riesgos. Disparen a través del mueble. No puede hacer daño. Ay, Dios mío, qué horror. Largo de aquí, maldita bruja. Déjame salir. Quiero salir de aquí. Cierren la puerta. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Tenemos a Williams. Hildi, llama Doffy. Que no llame. Esto es un atropello. Redacción. Preparados, apunten al centro. Es un asesinato. Vosotros, Carl, Frank, cada uno a un lado del buro. Oye, algo va a salir. Estás atrapado. Sigue a la escucha. No intentes moverte. Un momento, otro. Contaré hasta tres. Vamos, Seri. Uno. Está a punto de salir. Dos. Un segundo más y... Tres, abra. Ya te tengo, Williams. Adelante. Mátenme. Le han cogido. Williams estaba en la sala de prensa de la audiencia, escondido en un mueble. Cuidado, muchachos. No intentes nada raro. Estaba inconsciente cuando abrieron el mueble. Luchó desesperadamente, pero fue dominado. No ofreció resistencia. Hizo abrirse paso a tiros, pero su revólver no funcionaba. Golpeó a un guardia. Doffy, el Morning Post acaba de entregar a Williams al sheriff. Son las esposas a estos. Ya veré después. Salió del mueble como una fiera. Golpeó a unos y a otros. El sheriff trata de localizar la misteriosa llamada telefónica que le indicó el escondrijo de Williams. ¿Dónde está la vieja? ¿Se marchó? ¡Se marchó! ¡Vamos! ¿A dónde ha ido? Oye, nena, forme con la cárcel enseguida. Sheriff, llegará a desear no haber nacido. ¿Ah, sí? Hola, Tito. Buen trabajo, muchacho. Me siento orgulloso de ti. Has sabido cumplir con tu deber. Te dije que no haya. Nunca lo he contado. Hay un criminal fugado y encima una acusación por rapto. ¿Qué dice? Pero si es la cárcel. Tiene que haber alguien. Bueno, eso supondrá unos diez años para cada uno de ustedes. ¿De veras? Si cree que ha acabado con el post, vaya pensando en largarse de la ciudad. Ladridos al viento. No les va a servir nada. Están liquidados. El último hombre que me dijo eso fue a Arquilis, días antes de cortarse el cuello. ¿Ah, sí? Nos hemos visto en situaciones peores que esta, ¿no, Hildy? No. Se olvidan ustedes del poder que siempre ha tenido un periódico como el post. Por lo visto ya no lo tiene. Oiga, aquí ya te lo dice. Le he detenido. Sí, a Williams. Yo solito. Se le ejecutará como estaba previsto. Su cargo le durará exactamente un par de días más. Y luego le buscaremos un hogar en un establo. Les diré lo que van a hacer ustedes. ¿Qué? Pues van... Vamos, dígalo de una vez. Van a hacer preciosas escobas en la cárcel. Yo he aquí, Jadweer. Quiero que venga inmediatamente a mi despacho. Sí, he detenido a dos pájaros importantes y quiero que esté aquí para tomar sus declaraciones. Profi, llama a Libemis. Ni todos los abogados del mundo podrán ayudarle. Oiga, está usted hablando a Arbonne Impost. Oh, el poder de la prensa, ¿eh? Otros más importantes que usted han conocido ese poder. Presidentes, reyes, ya está. Aquí está la suspensión. Oiga, usted, vayas ahí aquí. No puede sobornar. Largo de aquí, fuera. Oh, no, me iré. Tenga la suspensión. No quiero ser funcionario municipal. ¿Quién es este hombre? ¡Ézalo de aquí, salgo! Un momento. ¿Quién quería sobornarle? No querían coger esto. Está loco. ¿Qué les decía yo? El poder de la prensa. ¿Cómo los viene ahora con una historia tan absurda y estúpida como esa? Es un farsante. Deténgale. Venga. Espere, intentaron sobornarle para ganar las elecciones, ¿no? Eso es un crimen. Yo no lo he visto en mi vida. ¿No se acuerda que entré por la puerta? ¿Cómo se llama usted? Petty Boone. Joe Petty Boone. ¿Cuándo vino a entregar esto, señor Petty Boone? ¿Con quién lo va usted? Quisieron sobornarme. ¿Quién es? Estos, ellos. Esto es totalmente absurdo. Está hablando como a un niño. Sí, pero los niños dicen la verdad. ¿Soy un niño? Claro. Está loco, borracho o algo así. Bueno, si se ha perdonado a ese Williams, entonces es que yo merezco ser condenado a muerte. Oye, señorita. Aquí tiene, señora. Oiga, Walter. Usted es un hombre inteligente. Déjese de eso. Cuéntenos su caso, señor Petty Boone. Me casé hace 19 años con mi actual esposa. Sálfeselo. Que entonces no lo era, claro. Sí, pero no importa. Era una de las hijas de John. Sheriff, este documento es auténtico. Earl Williams ha sido indultado. Y nuestra comunidad se ha evitado el doloroso espectáculo de una ejecución. Una frase muy bonita. Resérvela para sus discursos. Sheriff, quítale las esposas a mis amigos. Me extraña que haya podido usted hacer esto. A mí no. Walter, no sabe usted cuánto lo siento. La conducta de este hombre no tiene excusa posible. Solo cumplía con mi deber. ¿Cómo ha dicho usted que se llama Petty Boone, no? Petty Boone, sí. Este es un retrato de mi mujer. Una mujer muy agradable. Pero si aún no la ha visto. Sí, sí, claro. Tiene usted razón. Es una mujer muy inteligente. Si yo le dijera que usted... Comprendo perfectamente, señor Petty Boone. Y puede estar seguro de que mientras yo siga siendo alcalde... Le quedan aproximadamente unas tres horas. Las suficientes para pedir una investigación. Y su detención. Les pueden condenar a diez años de cárcel a cada uno, ¿no? No se precipiten sus decisiones, señor Boone. Aún existen las demandas por difamación. Vaya corriendo a ver al gobernador. Mi antiguo amigo, el gobernador y yo, nos comprendemos perfectamente. Sí, y yo también. Me está diciendo imbécil. Bien, señor Petty Boone. Si quiere venir con nosotros, le acompañaremos al despacho del alcaide para que entregue ese documento. Vamos, Pete. Si yo le dijera a mi esposa... Por favor, no le diga nada. Espera que esos dos pájaros lean el móvil por la mañana. La verdad es que hemos escapado de milagro. Ponme con Doffy. En mi vida me he visto en un aprieto mayor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Búscalo. ¿Te acuerdas de cuando robamos al forense el estómago de Lady Hart? Esto es el colmo. Cada vez que necesita Doffy está fuera. Demostramos que la habían envenenado. Sí. Estuvimos escondidos una semana, ¿recuerdas? El Hotel Sorerland. Así es como tú y yo... Nos podían haber metido en la cárcel por aquello, ¿sabes? Sí, puede que sí. Y tienes toda la razón, Hildy. Esta es una profesión de locos. Claro que tú ahora te vas. ¿Irme? ¿A dónde? Compró, es tu novio. ¿Ya sabes que se ha ido en el tren de las nueve? Mártale un telegrama. Te estará esperando en la estación cuando llegues a Albany. Corre. ¿A esta hora? Es que no hay posibilidad de encontrarle. No sé qué a ver. Se ha hecho demasiado tarde, Walter. Márchate, Hildy. ¿Pero a qué viene esta prisa tan de repente? Un momento. Oye, cariño, no te das cuenta. Quiero hacer algo digno por primera vez en mi vida. Márchate antes de que cambie de opinión. Pero, Walter... No creas que no me cuesta. Un momento. Mándale un telegrama. Te estará esperando cuando llegues. ¿Y quién escribirá el artículo? Yo. No será tan bueno como si lo hubieras hecho tú, pero... El reportaje es mío y yo quisiera que... Vaya, hombre. Ya iba siendo hora. Ya comprendo la comedia. Intentando que me vaya para que yo sea lo bastante estúpida y desee quedarme. Siempre tan suspicaz, Hildy. Un momento, Dofi. Pero esta vez te equivocas. Mira, nena. Cuando salgas por esa puerta, parte de mí se irá contigo. Pero se abrirá un nuevo mundo ante ti. Me he burlado de Gros, de Albany y de todo eso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaba celoso. Y también porque no podía ofrecerte la clase de vida que tú te mereces. Y que es la que tú quieres. Podría quedarme, escribir el artículo y salir mañana por la mañana. No tendría importancia. Adiós, Hildy. Buena suerte. Dofi, voy a darte todos los detalles que tenemos hasta ahora. Espera un momento. Diga, ¿quién? ¿Hildy Johnson? No, acaba de salir. Aún estoy aquí. Di que no cuelga. Un momento. Hildy Johnson al habla. ¿Qué es la comisaría 47? Que se ponga. Bruce, creí que estabas ya en Albany. ¿Por qué? Por tener dinero falso. ¿Dinero falso? Espera un momento, Dofi. ¿De dónde lo sacaste? Que yo te lo di. Está bien. Ahora lo comprendo. Nena, cariño, no, no llores, por favor. Vamos, yo no quería hacerte llorar. ¿Qué te pasa? Nunca habías llorado antes. Sí, ya lo sé. Dejar que me fuera con Bruce. Yo no sabía que estaba en la cárcel. Creí que esta vez te portarías bien. Y pensaba que ibas a dejarme que fuera con él sin tratar de impedírmelo. Sin hacer nada. No, 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 no. Y que te figuras que soy tan imbécil. Creí que ya no me quería. ¿Cómo has podido pensar cosas semejante? No lo sé. Bueno, ¿qué haces ahí parado mirándome? Hay que sacarle de la cárcel. Manda a Luis con dólares buenos. Que se vaya a Albany cuanto antes. Sí. Dofi, todo ha cambiado. Localiza a Luis. Vamos ahora a la oficina. No te preocupes por el artículo. Lo escribirá Gildy. Sí, ella se queda. Nunca pensó en irse. Nos vamos a casar. Walter, ¿es verdad eso que dices? Sí, sí. Ah, Dofi, desde ahora eres el director. No, para siempre, no. Dos semanas mientras dure la luna de miel. ¿La luna de miel? Todavía no lo sé. ¿A dónde vamos? A las cataratas del Niágara. A las cataratas del Niágara. ¿Y dos semanas enteras? Sí, te las mereces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una huelga? ¿Qué huelga? ¿Dónde? ¿En Albany? Sí, ya sé que pilla de paso, pero no sé qué dirá ella. Está bien, nos quedaremos en Albany. Está bien, Dofi. ¡Qué coincidencia! Iremos a Albany. Nos hospedaremos en casa de Bross. Oye, ¿por qué no llevas la maleta de rasa? No, no llevas la maleta de rasa. 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 ¡Gracias!